Amigos, a esta hora nos vamos a trasladar en vivo y directo hasta el Palacio de Miraflores con el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Importante reunión que se realiza a esta hora. La República Nicolás Maduro llega al Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores precisamente para presidir esta reunión de la Comisión Nacional de Paz que ya ha instalado hace algunos días para continuar dando cumplimiento precisamente los compromisos adquiridos en esta conferencia y así fomentar el encuentro entre los diversos sectores sociales y políticos del país. Esta propuesta impulsada por el Presidente Nicolás Maduro busca entablar el diálogo de forma permanente y así garantizar la participación de los distintos sectores. La conformación de esta conferencia eleva el nivel de compromiso del Gobierno Nacional para estrechar lazos que permitan promover la paz, el equilibrio y la convivencia. Ya suman los esfuerzos que realiza el Estado para llamar precisamente al diálogo y a la cooperación de todos los sectores para acabar con la violencia. Uno de los objetivos es proponer planes de trabajo para acabar con los planes desestabilizadores. Continuar desarticulando la violencia golpista con demostraciones de paz y convivencia. Aquí en el Salón Simón Bolívar se encuentran miembros del Gabinete Ejecutivo así como también gobernadores, diputados, voceras y voceros de distintos movimientos sociales, culturales, religiosos, intelectuales y otros sectores del país. En este momento saluda entonces el primer mandatario nacional a los distintos representantes que se suman a esta reunión precisamente para continuar garantizando y consolidando la paz en nuestro país. Recordemos que esta propuesta impulsada por el primer mandatario nacional, el tribunal Nicolás Maduro es precisamente para garantizar el diálogo entre los distintos sectores de nuestro país y así continuar consolidando la participación activa de todos en pro de la paz, en pro de la convivencia y la tranquilidad de la nación. Es importante recordar que se dan cumplimiento a los distintos compromisos adquiridos en la conferencia nacional de paz que se instaló hace unos días precisamente con los distintos sectores políticos, sociales, distintos representantes de nuestro país que hacen vida en nuestro país. Entonces el primer mandatario nacional ya se instala pues para presidir esta conferencia nacional de paz, ¿Cómo podemos continuar con el diálogo entre distintos sectores, entre distintos representantes? Bueno, buenas tardes. Disculpen, estábamos terminando de ajustar toda la instalación de esta mesa de trabajo. Agradezco, bueno, la presencia de todos los invitados. Precisamente hoy, viernes 28 de febrero, dos días después de instalar esta conferencia que yo voy a proponer, una muy buena idea que me dieron, que convirtamos este esfuerzo en la conferencia por la paz, una conferencia permanente por la paz, que le demos carácter de permanencia en el tiempo para procesar los conflictos de todo tipo que siempre una sociedad tiene. Y si un objetivo máximo de nuestra sociedad es regular y procesar sus conflictos de manera pacífica, bueno, debe tener carácter permanente. Digo 28 de febrero y ustedes saben, todos tenemos que recordar, adultos mayores que somos casi todos y todas, con sus excepciones, ¿no? Tenemos que recordar hace 25 años. Es inolvidable para nosotros esta fecha, siempre, siempre. Lo que se llamó el Caracaso, Nuncio, Caracaso, que fue el venezolanazo. Ya el 28 estaba todo el país en llamas, pueblo, millones de personas. La angustia, la desesperación acumulada, porque fue una acumulación de décadas, década y media por lo menos, finales de los 70, todos los 80. Y, bueno, creo que fue el principio y el fin del neoliberalismo en esta tierra, aquí, en Venezuela. Y creo que también en América Latina y en el Caribe. En un largo proceso de superación de modelos como el neoliberal, que llenaron nuestras tierras de necesidad, privatizaron todo, los servicios públicos, la salud, la educación. Es lo que nuestra santidad, nuestro Papa Francisco, viene señalando. Primero de todo tiene que estar el ser humano. Y como dijo alguno de los empresarios en el primer día, toda la economía y todo el esfuerzo de productivo de un país, en el centro de tener al ser humano. Debe ser para acrecentar la felicidad y la vida del ser humano. Bueno, aprovecho la presencia de anuncio de la Iglesia Católica para seguir agradeciendo el mensaje extraordinario. Yo no lo había visto, lo vi fue en la madrugada de ese día, ya era 27. El mensaje del Papa por Telesur lo vi, el mensaje de su santidad. Aunque no... cuando yo le dije su santidad el día que lo visité, lo sentí incómodo. Él prefiere que le digan Francisco. Su mensaje a Venezuela es perfecto. Yo invito a todos los presentes en esta mesa de trabajo a que lo leamos y a que lo procesemos. Cada palabra, cada frase, seguramente pensada por él mismo. Y por el Secretario de Estado, Pietro Parolin, que tanto conocemos, fue embajador aquí y es un hombre de buenos sentimientos, de buena formación y que se fue amando a Venezuela porque nos conoció de verdad. Casi desde el primer día nos logró ver el alma, el alma buena de Venezuela. Como le dijera yo a Rubén Blades cuando en estos días le contestábamos amorosamente lo que él reflexionó sobre Venezuela. El alma buena de Venezuela hay que saberla ver, siempre buscarla. Y creo que el Papa le envía un mensaje al alma buena de nuestra patria y lo acogemos plenamente, el mensaje del Papa, plenamente, sin ambajes. Como recogimos el mensaje de nuestros hermanos judíos, aquí está Miguel Trussman. Como recogimos plenamente el mensaje de nuestros hermanos musulmanes, aquí está también la delegación de nuestros hermanos musulmanes. Addul, como recogimos plenamente el mensaje de nuestros hermanos de la iglesia cristiana evangélica, Alex, Romero, Pastor. Yo sigo insistiendo en lo espiritual, es vital lo espiritual, porque de lo espiritual surge el perdón, cuando hay cosas que perdonar. Y del perdón surge las expresiones más puras del ser humano, tanto individuales como colectivas. Nosotros, yo se lo dije a Lorenzo Mendoza después, que fue ayer nuevamente a la conferencia, le doy las gracias por todo el esfuerzo que está haciendo. A Lorenzo. Nosotros no creamos la dicotomía individual-colectiva, ¿no? El ser humano es un ser individual, es un ser social también. Y como ser social combina las dos cosas de manera perfecta. Cuando rompe el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, si lo rompe es a lo individual, va el egoísmo, y sufre mucho, y hace sufrir la sociedad. Si un egoísta gobierna un país, o lo gobierna para los intereses egoístas de un grupo, hace sufrir a toda la sociedad. Y si solo se va a lo colectivo y se olvida de la intimidad que tiene el ser humano en lo individual, también pierde de vista la especificidad que tiene nuestra raza humana, nuestra expresión de vida. Así que lo espiritual es vital. Y yo hago un llamado, pues, esta reunión de trabajo la hemos convocado para llevar adelante todo lo que se propuso en esa primera reunión. Y yo voy a proponer que de esta reunión saquemos un equipo promotor, un equipo coordinador, que cumpla las dos fases, promover la paz y la idea de la conferencia, y coordinar para que las cosas no se queden en el aire, no se pierdan. Es lo primero que voy a proponer. Yo pongo al vicepresidente ejecutivo y la delegación oficial que tenemos nosotros, el gobierno bolivariano, esa delegación oficial, ustedes saben, la conforma el vicepresidente ejecutivo, la almiranta en jefa, ministra de defensa, Carmen Teresa, la, el ministro Rodríguez Torres, Elías Agua, que está en una gira suramericana, hoy la termina, estuvo en Brasil, hoy, y va a Surinam y Guyana, y esta noche llega a Caracas, exitosa gira suramericana, para informar, para ayudar a todo este proceso, la alta comisionada para la paz, y yo he decidido incorporar a esa comisión especial a el comandante estratégico operacional, Vladimir Padrino López, que dirige nuestra Fuerza Armada, bajo mi comandancia en jefe, y al ministro de Educación, joven, de 30 años, venezolano, por todo lo que tiene que ver con la educación, y al ministro Víctor Clar de la Juventud, para ir completando el esfuerzo. Bueno, yo delego en el vicepresidente todas las funciones de coordinación, enlace, para que, ojalá, salgamos de aquí ya y vayamos logrando un equipo de coordinación, un equipo promotor flexible, abierto, de puertas abiertas, por en ningún momento sectario, cerrado. Yo le he pedido al vicepresidente, compañero diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que se incorpore a esa comisión de enlace, y bueno, y le pido a todos, aquí estamos hoy presentes, de los doscientos y tantos representantes de sectores que vinieron hace dos días, aquí hay cincuenta y dos. O sea, aquí hay un cuarto, ¿no? 25 por ciento, 20 por ciento, tratamos de que fuera lo más representativo posible. Entonces es lo primero que propongo. Lo segundo que propongo, bueno, es que consolidemos la Conferencia Económica por la Paz, que ya arrancó ayer mismo. La convocatoria se quedó corta con la asistencia ayer, realmente se desbordó el salón que nos prestó la Asamblea Nacional, allá en el edificio reconstruido del Museo Boliviano, llamado así, 150 empresarios. Y ahí estaban todos, pues. Y agradezco que están empresarios con los cuales hemos tenido grandes polémicas, y con los cuales vamos a seguir debatiendo los modelos del socialismo productivo versus el capitalismo. Seguiremos debatiendo, pero mientras sigue el debate, a producir, a trabajar, eso es lo bueno de la democracia. Que si tú tienes una empresa, llámese como se llame, bueno, tiene que producir y cuente con todo nuestro apoyo para producir. Y nosotros seguiremos definiendo el socialismo como el reino de nuestro señor en la tierra, el reino de la igualdad. Bueno, el ser humano tiene derecho a soñar y a pensar y a tener una ideología, ¿verdad? y a llevarla adelante y que esas ideas lleven la felicidad a las mayorías o lleven la felicidad a toda una sociedad. Muy bueno. Hoy se está instalando a esta misma hora. Ojalá pudieran transmitirlo, hacer algún contacto. La Conferencia Económica por la Paz está hoy instalando sus mesas sectoriales de trabajo en el círculo militar que tiene amplios espacios que construyó en su época el gobierno de Pérez Jiménez, que hizo grandes obras por el país y así quedó para la historia de nuestro país. Un hombre con una visión del desarrollo, de la infraestructura, de la economía. Ajá. En tercer lugar, creo que podríamos establecer un cronograma para instalar conferencias de paz por Estado. Y yo creo que pudiéramos instalar conferencias de paz amplias, lo más amplias posible en los estados Táchira, Mérida y Miranda. En todos los demás también. Me llamó el gobernador Adán Chávez y me dijo quiero que me pongan en la primera línea de las conferencias de paz que instalen en los estados. En Barina, en Anzuategui, en el estado Lara, saludó la presencia del gobernador y dirigente de la oposición venezolana, Henry Falcón, quien estuvo hace tres, cuatro días por aquí en el Consejo Federal de Gobierno, con sus posiciones, pues, firme, clara, desde su postura política. Pudiéramos, ahora que pasen los carnavales, ya Venezuela están los venezolanos, compatriotas, están viajando a su distinto destino, le deseo suerte y que Dios bendiga a todos los vacacionistas, ¿no? Ya hemos establecido con el ministro Rodríguez Torre y nuestra Fuerza Armada el plan de seguridad de todo el país para proteger a nuestros vacacionistas que se están moviendo a distintas regiones. Una vez que pase el carnaval, la otra semana pudiera ser, establezcan ustedes el cronograma, convocar las conferencias de paz en Miranda. Yo le sigo haciendo un llamado, pues, al gobernador de Miranda, le dije la otra vez, ¿por qué no se vienen los tres gobernadores de la oposición y hablan conmigo? ¿Por qué? Aquí está Henry Falcón, ya vino Guarulla, que vengan los tres, aquí estoy. No se les va a quitar nada a ustedes ni a mí. Más bien, creo que el país ganaría si nos vemos la cara y conversamos con respeto, como siempre. Yo respeto, me respetan, me respetan, yo respeto, nos respetamos mutuamente. Como decía Miguel Trussman, nosotros nos respetamos unos a los otros. Con respeto nos decimos las cosas, pues. Ni yo los voy a convencer a ustedes de que sean socialistas, bolivarianos y chavistas, ni ustedes me van a convencer de lo contrario. ¿Verdad? Lo que sí tenemos que convencernos es de amar profundamente la constitución y la paz de la república. Cada vez más, pues. Y de pronto ¿quién quita, verdad? Que una crítica que yo le haga a ustedes, ustedes la escuchen, y una crítica que ustedes me hagan a mí o a nosotros, yo la escuche. ¿Quién quita? Seguramente conversando de manera distendida, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, y como tantas veces hizo nuestro comandante Hugo Chávez con un café. Bueno, ahí está el ejemplo, pues, el caso de Colombia. Ahí está el ejemplo con Presidente Santos, ¿verdad? Bueno, terminó siendo el mejor nuevo amigo, terminaron siendo los mejores nuevos amigos mutuamente entre el Presidente Santos y el Presidente Chávez. Y fue una relación, como ustedes saben, difícil antes de la etapa en que el Presidente Santos llegara a ser Presidente de la República hermana y amada de Colombia. Entonces, esa es la otra propuesta, un cronograma para irnos juntos, juntos, por grupo, a oír al Estado, pues, porque yo sigo diciendo, y yo estoy pensando en las recomendaciones de Leopoldo Puch, ¿no? quiero saludarlos a todos, pues. Aquí está el doctor José Vicente Arangel, hombre de paz y de diálogo de toda la vida, bueno, Henry Falcón, Vladimir Villegas por la hack, a la una, no está haciendo el programa de hoy, William Ojeda, periodista también, miren, periodista, es constituyente, ¿no? William Ojeda también es un ejemplo de cómo nos vimos a los ojos, ¿verdad? y después de posiciones enfrentadas durísimas, aquí estamos como hermanos, remando hacia el mismo objetivo de la patria, y podrá decir William su experiencia, su testimonio, de si fue maltratado, vejado, o se le hicieron exigencias, más allá de lo humano, quién sabe qué cosa, está Leopoldo Puch, un hombre que ejerce un papel importante en la opinión pública, en uno de los principales periódicos del país, hombre de centro, izquierda, bueno, que dispara duro para allá y para acá, nosotros lo leemos siempre y lo analizamos, y tomamos muchas de sus críticas, yo he tomado una que él me ha hecho, del tema de algunos elementos del lenguaje, ¿no? una cosa que yo decía por allí y que retiré del lenguaje, el profesor muy querido, Eleazar Díaz-Rangel también, que ejerce digamos, un papel importante en la formación de la opinión pública, Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior, diputado, de gran experiencia, ¿no? por aquí tenemos ayer en la esquina al gran polo patriótico, Blanquecao, los ministros que ya los saludé a todos, a la primera combatiente y primera dama, así la saludaron varias veces, Silvia Flores también, cuadro político, bueno, luchador, está casado conmigo pero ella tiene su propio papel que jugar y lo juega, pues, ¿verdad? ¿cierto? Y bueno, las ministras y ministros que están presentes, Víctor Clark, Delsi Rodríguez, la alta comisionada Isis, el ministro de Educación, Hugo Cabeza, ministro de la Presidencia, compañero presidente de la Asamblea, Quiero saludar especialmente a las jefas de los poderes públicos, a la fiscal Luis Ortega Díaz, a la magistrada presidente del Tribunal Supremo, Gladys Gutiérrez, a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, a la defensora del pueblo, doctora Gabriela Ramírez, bueno, los ministros de allá, Rodríguez Torres, Carmen Teresa, al general en jefe, aquí está el alcalde de Caracas, el alcalde Cochola de Valencia, me dijo, cuenten conmigo para esa comisión de enlaces y trabajar full, pero no podía llegar a Caracas, porque estaba a unas actividades, pero dijo, cuenten conmigo para todo, igual el doctor Irán Gaviria, me dijo, anótenme en esa lista y yo voy a trabajar, cuenten conmigo y díganlo públicamente que yo voy a participar de esa comisión, bienvenidos, hombres de paz, igualmente el gobernador Tarete Lalsami de la Agua, el gobernador Aristóbulo Isturi, quiero saludarlos de manera especial, por allá está el artista, cantante, actor, que representó a nuestro libertador recientemente en nuestra extraordinaria película, Roque Valero, seguimos invitando a los artistas, a todos, todos los actores, artistas, cantores, allá están los presidentes de algunos medios de comunicación, Winston Vallenilla de TV, el viceministro y presidente de Conatel, William Castillo, el presidente venezolano de televisión, Yuri Pimentel, hombre de gran experiencia, el estudioso de la política, sociólogo, Oscar Chemel, Ensa Carbone, presidenta de la Cámara de Radiodifusión, Eduardo Salinas, ha venido en representación del grupo Cisnero y Benevisión, Gustavo Perdomo de Globovisión, Pérez Abad de Fede Industria, no está en la reunión de la conferencia económica y Alberto Cudemos, se escaparon para acá, los dirigentes obreros, dirigentes, en el caso este joven dirigente del Metro de Caracas, del sindicato del Metro, Edinson, Alvarado, Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores Públicos, el diputado Ricardo Sánchez, también, incisivo en sus críticas, también, y el diputado Osvaldo Vera. Tampoco pudo venir por un problema a Miguel Trusman, ya lo saludé, los representantes, bueno, del nuncio apostólico, Giordano, que tiene sus primos aquí que cantan, González de Zárate, representante de la Conferencia Episcopal, Miguel Trusman, de la Comunidad Judía, Álex Romero, de la Comunidad Cristiana Evangélica, y Abdul, de la Comunidad de Musulmanes, ya los había saludado, me perdono no haber hecho referencia en este momento. Pedro Pablo Fernández, diputado también de la oposición, tuvo un asunto de salud que atender, y bueno, dijo que lamentaba mucho no estar en esta sesión, pero que se incorpora, ¿está bien? Bienvenido, pues, bienvenido todo el que se quiera incorporar en el esfuerzo de paz. Luchar por la paz siempre será más complejo que uno sencillamente aceptar hechos irregulares o violentos. En cuarto lugar, yo propondría, ojalá pudiera ser muy pronto, porque nosotros ustedes saben que el Comandante Chávez nos enseñó a la prontitud, eficiencia con prontitud, hacer las cosas y hacerlas a tiempo. Mientras mejor y más rápido se hacen, bueno, más satisfactorios. cuando uno ve algo que se puede hacer y que se debe hacer, le entra la angustia del hacerlo. Seguramente todos ustedes lo viven diariamente por las altas responsabilidades que les toca ocupar. En cuarto lugar, creo que pudiéramos, de este equipo promotor flexible y ampliado, pudiéramos crear una especie de comisión política de enlace, comisión política de enlace. Ese es el nombre que se me ocurrió, comisión política de enlace, o sea, para enlazarnos, comisión política de comunicación, que sea capaz de poner un teléfono y contestar el teléfono de todo el que llame. Llamó, tal, tal, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a reunirnos, del que llame. Y el mismo teléfono lo puede agarrar y llamar a una lista de sectores, grupos, movimientos, partidos, dirigentes, que sea necesario llamarlo. Un teléfono abierto, teléfono abierto. La comisión enlace que tenga un teléfono abierto, con suficientes líneas para que sea contestado todo el que quiera llamar. Y que empecemos a llamar a todo el que esté conglomerado aquí, de nuestra patria, crea que hay que llamar. Nos parece extraordinario. Que hay que llamar a no sé quién, sí. Por lo menos, yo le hice un llamado a el movimiento estudiantil de derecha. Lo digo así, porque nosotros nos dicen, cuando salen estudiantes revolucionarios, le dicen los movimientos estudiantil oficialistas. Si se corrige eso en la opinión pública y del manejo mediático, deberíamos hablar del movimiento estudiantil. ¿Verdad? Porque este movimiento estudiantil, el muchacho que tiene una foto de Chávez y es presidente del centro estudiante X de la universidad tal, como el muchacho que es presidente del centro estudiante tal y no tiene una foto de Chávez. ¿Verdad? Son cosas que hay que ir corrigiendo. Porque entonces uno ve los oficialistas salieron a marchar. Ah, pero son un poco de muchachos que estudian ingeniería, sociología, medicina, para hacer policía nacional, etc. Y el movimiento estudiantil protesta contra Maduro. También son muchachos que estudian sociología, ingeniería. ¿Qué los diferencia? Lo único que los puede diferenciar es la nota y la asistencia a clase, ¿no? ¿Quién asiste más a clase? ¿Quién estudia más? ¿Quién se prepara mejor? El único que pudiera diferenciarlo. Este estudia más. Este no falta clases nunca. Ricardo Sánchez se ríe, ¿verdad? Pero, es lo único, pero, es movimiento estudiantil. Yo hice una convocatoria del movimiento estudiantil que, ustedes saben, ha estado manifestándose con mucha fuerza contra el gobierno constitucional. Ajá. Y la respuesta no fue buena. Lo tengo que decir. yo recibí el discurso de algunos de sus dirigentes ayer y son discursos muy agresivos, muy violentos, más de lo que eran antes. Entonces, la respuesta fue muy mala. Malos consejeros o quién sabe qué. Yo les sigo haciendo un llamado. ¿Para qué? asistan a esta conferencia de paz en la modalidad que quieran asistir. Si quieren una reunión con el vicepresidente ejecutivo, bienvenido. Si quieren una reunión con una comisión de esta conferencia de paz, bienvenido. Si quieren una reunión conmigo, bueno, ya les dije, los recibo a la hora que ustedes quieran, inclusive. Porque si de diálogo se trata para oírnos como venezolanos, vamos a dialogar. para ceder en la intolerancia y en el odio y en las aprensiones, cedamos. Para escucharnos y restablecerle la paz a algunas comunidades que lamentablemente están secuestradas por barricadas y guarimbas violentas, todo vale la pena para lograr ese objetivo. así que yo ratifico ese llamado, lo ratifico plenamente a estos grupos de dirigentes estudiantiles, universitarios, en lo fundamental. Bueno, que está bien, conversemos en la modalidad que quieran, en privado, público, como quieran, conversemos, conversemos. En ese sentido, bueno, creo que esta comisión política de enlaces, que ya debe ser como un equipo más pequeño, digo yo, unos nueve, muy operativos, el vicepresidente que disponga de los espacios que hagan falta, más quien mira flores, en la vicepresidencia ejecutiva, donde haga falta establecer una oficina para que funcione ese equipo, si quieren las 24 horas del día, que funcione. Y bueno, que ese equipo establezca el ritmo en función de las conversaciones que hay que hacer. Ajá. Tú lo escribiste tú. Sí, un micrófono pide la palabra Miguel Truman de la comunidad judía. En el tema estudiantil, creo que los muchachos, los líderes estudiantiles habían propuesto como una precondición de que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que está aquí presente, pudiera de alguna forma intervenir como un testigo de buena fe, de excepción, en esa reunión. ¿El gobierno nacional estaría dispuesto a que la Conferencia Episcopal o la Conferencia Apostólica pudiera participar en esa reunión? Pregunto para que se sepa, ¿no? En la nivel público. De acuerdo. Yo propongo si pueden abrir las puertas, porque te ha sido mucho calor aquí. Nos vamos a a azarra del calor. Yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Vayan a donde quieran. A la denunciatura, con tal de que no se mueven a vivir ninguno a la Conferencia Episcopal, a donde quieran. Lo importante sería, Presidente, establecer un interlocutor de parte de la Conferencia Episcopal, porque evidentemente ellos han señalado una serie de condiciones, pues que habría que trabajarlas. Un encuentro requeriría una agenda, unas condiciones. Entonces, la Conferencia Episcopal ha mostrado su disposición de facilitar el diálogo. Sería importante que de parte del gobierno, pues para que, junto con estos jóvenes estudiantes, representantes de diversas asociaciones universitarias, de universidades privadas y públicas, pues nos sentemos y hagamos una primera agenda, trabajemos, pues, cuáles serían las condiciones de ese diálogo para que luego se pudiera dar. Yo ratifico el deseo de la Conferencia Episcopal de facilitar en todas las cosas que sean posibles el diálogo para todos los sectores, para todos los sectores, desde la independencia y autonomía en el campo político que la Conferencia Episcopal siempre ha señalado y descubriéndonos, pues, como posibles factores de encuentro entre todos los sectores. De acuerdo, pues. Lo importante es que se implemente. De acuerdo, totalmente. Aquí está el Vicepresidente y se implemente. Yo me he puesto a pensar y lo reflexionado ahorita con unas personas que estábamos reunidos. Ajá. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las peticiones? Todos los puntos que proponen que yo he visto públicamente no hay ningún problema. No los voy a nombrar ahorita aquí porque de pronto si dejo uno por fuera entonces arman la de San Quintín pero yo no tengo problema con ninguno de esos puntos que están ahí. Totalmente. También creo que es conveniente para que vean cosas, ¿no? Yo puedo mostrar muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. De los hechos violentos. Muchas, muchas. Porque nosotros creemos seriamente en la Comisión de la Verdad. Yo tengo la gran fe en la Comisión de la Verdad para que el país en cadena nacional vea durante días la verdad de la verdad de la verdad. Para que poder mostrar cosas que de pronto pasan tantos eventos seguidos que no se han podido mostrar. Para que los muchachos vean los que en su gran mayoría tienen buena fe y creen en sus estudios, creen en su futuro. Vean cosas allí que se han preparado, planes. Por ejemplo, ¿quién metió un carro bomba modalidad caucho quemado y gasolina en el túnel de la Trinidad en vía contraria ayer a las 5 de la mañana? Bueno, cosas como eso nosotros hemos detenido no sé, 10, 20 veces para que no sucedieran. Ese sucedió. Y si hubiera venido gente que iba a la Trinidad a esa hora a trabajar o quién sabe, ¿ah? Y se encuentra con eso, explotó dentro del túnel. Llegamos y así se hicieron las reparaciones del túnel. Yo quiero mostrarles a estos jóvenes de buena fe muchas cosas y escucharlos de buena fe y que cedamos en las posiciones que haya que ceder y cada quien mantenga su posición política, ideológica. Está bien. Diálogo, diálogo, mil veces diálogo, siempre diálogo. es nuestra consigna, ¿verdad? Diálogo con amor, con la verdad. No estimulemos el odio entre nosotros. Una cosa es tener pasión para defender una posición histórica, un proyecto, una idea y otra cosa es estimular odios, odios, odios. Ahí me preocupa mucho el estímulo del odio contra el pueblo cubano. Me preocupa porque ha llevado a la insanía mental a alguna gente. Me preocupa mucho. Quiero decirlo de manera puntual. En esta mesa lo vuelvo a decir. Y ustedes saben que tenemos 25 mil médicos cubanos y todos los días los estamos cuidando porque hay muchos que han sido amenazados. En Aragua me llamó en la madrugada, hace tres madrugadas, desesperado porque un grupo de 40 rodeó a un grupo de médicos cubanos. Esto no lo dijimos. Y amenazaba con quemarlos. Médicos. Miren, nosotros ustedes saben toda la posición antiimperialista que tenemos, pero nunca, jamás en la vida nos ha pasado por la mente estimular jamás ningún tipo de sentimiento de enemistad o animadversión al pueblo de los Estados Unidos al cual amamos y admiramos. Lo admiramos. ¿No? Admiramos todos sus deportistas. No sé. Todos, todos los deportistas. a sus científicos, a sus músicos, a sus rockeros, a Jimmy Hendry, por ejemplo. Ayer estaba viendo un concierto de Jimmy Hendry en la madrugada. ¿Eh? Tremendo, ¿verdad? Guitarrista de todos los tiempos. Y así, admiramos su música, su arte, a su pueblo, a sus luchas también de siglos. Es inaceptable y yo lo pongo aquí que se estimule la xenofobia y el odio contra el pueblo cubano de esa forma, de esa forma. Pero volviendo aquí a los puntos, antes el periodista Vladimir Villegas tenía algo que quería decir. Buenas tardes. Bueno, gracias por darme el derecho a palabra, gracias por la invitación. ¿No está sonando? ¿Aló? Ahora sí tenemos, ahora sí tenemos. Bueno, una de las cosas que nos preocupaba y nos sigue preocupando desde el momento en que se instaló la conferencia que ahora va a ser permanente de acuerdo a lo que el presidente ha dicho, es el tema de la operatividad. Estoy de acuerdo, me parece que sería un buen mecanismo el que se designen comisiones de trabajo, que se designe un ente coordinador, eso es importante y que además se aborden las áreas temáticas. Por ejemplo, el área política. El diálogo político es importante no solamente mantenerlo, sino ampliarlo con los interlocutores que tienen que estar en esas reuniones, que son, digamos, los líderes de la oposición que no están presentes todavía en esta reunión. Está incorporado el gobernador del estado Lara Henry Falcón, cosa que saludo, me parece que es una buena iniciativa porque de lo que se trata es de abrir espacio para que el diálogo fluya con quien tiene que fluir. Hay un tema que yo no lo abordé en la exposición que hice el día miércoles y es el tema de la comunicación social. Yo creo que es importante, presidente y vicepresidente y ministra Delsi Rodríguez, abrir un espacio de conversación, de diálogo público y también privado con los trabajadores de la comunicación social. Creo que es importante escuchar a los periodistas, escuchar los reclamos que tienen, escuchar sus planteamientos y por supuesto hay un espacio que es el espacio de los propietarios de los medios que es otro espacio distinto al de los comunicadores sociales. Me gustaría, pues, por ejemplo, que se facilitara una reunión con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas Tineo Guía pero también con otras expresiones del periodismo que no son solamente los gremios, ¿no? Tineo Guía era el locutor famoso en los 70, 80, ¿verdad? Excelente. Entonces lo queremos mucho, pues, a pesar de que tiene posiciones muy duras contra la revolución, está invitado. Pero sería bueno conversar con él. ¿Se habla conmigo? Está bien, de pronto, si no se habla conmigo porque no me quiere que hable con otros, pues. No, bueno. Es más potable. Yo no sé, yo creo que ya él ha oído el mensaje, de todas maneras yo se lo transmitiré, lo llamaré, pero creo que es importante escuchar al gremio periodístico, bueno, y también que nosotros como comunicadores estamos también dispuestos a escuchar las críticas que hay sobre el ejercicio que hacemos como periodistas de los dos lados, del sector que sea. Eso es muy importante. Lo otro, presidente, bueno, ya para cerrar, es el tema de las medidas que yo creo que es bueno anunciar, o sea, les pediría, pues, que el gobierno analice algunas medidas, por ejemplo, no sé cuántos estudiantes quedan detenidos, hay mucha inquietud sobre todo, por ejemplo, con algunos casos de excesos de los cuerpos policiales que deben ser investigados, creo que es importante dar muestra en ese sentido lo que yo llamaba, presidente, la prueba de amor, creo que es importante que aquí el país dé pruebas de amor mutuos, en ese sentido, señales, por ejemplo, la violencia, hay que deponer la violencia, pero también hay que dar respuesta a las inquietudes, entonces, creo que es importante que en estos espacios lo abordemos, y bueno, por supuesto, facilitar, presidente, la comunicación con gente que no está hoy aquí, hacer posible que quienes no estén puedan estar, más allá de las causas por las cuales no quisieron venir, pero bueno, que estén presentes, creo que eso es fundamental, y bueno, esas son señales que creo que son importantes, bueno, insisto pues en el tema de las medidas de carácter político que hay que tomar para facilitar el diálogo, creo que eso es importante para que seamos productivos. La primera medida, una medida para que traigan algo para comer, porque aquí nadie ha almorzado, y poder sobrevivir, la primera prueba de amor va a ser unas galletas, una torta con un café, y la segunda medida, una provocación para hablar de vivir, y yo estoy de acuerdo, fíjense, rapidito lo digo, y le voy a dar la palabra a la fiscal general, efectivamente ha habido hechos donde el Estado tiene que actuar, de los hechos donde el Estado ha actuado, hay un número global de personas que han sido puestas a la orden de la fiscalía y de los tribunales, de ese número, hay un pequeño número que quedó con medida privativa de libertad, casi, casi todos los que quedaron con privativa de libertad están involucrados en sucesos comprobados, con videos, fotos, testimonios, duros, muy graves, de destrucción, ataques, etcétera. Ahora, le corresponde a la fiscalía y al Poder Judicial que ha actuado de manera benévola, con criterio muy humanista, son números, ustedes van a ver los números, y de cómo en muchos casos cuando el Estado actúa, controla, presenta y luego suelta, y continúa el proceso, porque en todo caso la ley y la sociedad debe protegerse, la sociedad debe protegerse a través de la ley, y seguramente muchos de estos muchachos como pasó con la persona que amenazó de muerte y mandó a matar a la hija del diputado Diosdado Cabello, me perdono Diosdado que haga referencia a esto, igual a otra persona también de estos sectores que mandó a matar a mis hijos, a mis nietos, y por lo cual fue agredida el lugar donde ellos viven, una nieta de un año, un nieto de tres años y mis hijos, está detenido, todos ellos al estar detenidos se arrepintieron, han llorado muchísimo y han explicado cómo llegaron a ese llamado, fue una explosión de odio, de ira total y de deseo de matar y lo expresaron una cosa fea porque meterse con la familia de uno y con sus hijos es una cosa, todos ellos están arrepentidos pero la ley funcionó y al funcionar la ley se logra un objetivo, seguramente esos muchachos cuando ya salgan en libertad porque saldrán, ya saldrán con otra visión de la vida y comprenderán el error que cometieron y la encrucijada en que entraron, pero la ley tiene que funcionar, disculpen este comentario pero le voy a dar la palabra a la fiscal general que como presidenta del Poder Ciudadano lleva todo este tema y junto al Poder Judicial son los que actúan. Sí, muy buenos días para todos y todas. Ciertamente el Estado venezolano no solamente a través del Ministerio Público sino el Poder Judicial ha venido trabajando con objetividad y transparencia respetando el debido proceso y los derechos humanos. Eso ha sido la constante que hemos tenido. Yo voy a decirles el número de aprendidos que tenemos las personas privadas de libertad pero yo quiero antes hacer referencia a que tenemos en el país a 17 personas que perdieron la vida en estos hechos. Entonces, esto no puede quedar impune. Indudablemente que hay personas que necesariamente tendrán que quedar privadas de libertad porque además la forma como se produce la muerte de estas personas la forma como fallecen o son lesionadas algunas personas lamentablemente tendremos que dejar privados de libertad a estos. Por ejemplo, yo les puedo señalar el caso donde un venezolano perdió la vida por una guaya que colocaron en una boca calle para que que fue colocada ahí con premeditación alevosía y con intenciones de matar a nuestros semejantes a un semejante también puedo decir el caso donde una persona estaba limpiando las barricadas y recibió un impacto de un proyectil también voy a hacer mención al caso donde un funcionario policial en una manifestación portaba arma de fuego y disparó contra los manifestantes esas acciones nosotros no podemos pasarlas inadvertidas porque hay que hacer justicia la sociedad necesita que haya respuesta por parte del Estado de estas acciones en ese sentido yo creo que hemos actuado con objetividad y lo reitero en este momento porque fíjense hasta ahora se han detenido mil cuarenta y cuatro personas de esas mil cuarenta y cuatro personas a ochocientos ochenta y ocho se le han dado medidas cautelares sustitutivas de libertad y yo quiero aclararle un poco al periodista y amigo Vladimir Villegas que fíjate tú hablas de los estudiantes pero de esos mil cuarenta y cuatro solamente aproximadamente el treinta y nueve por ciento son estudiantes el resto no son estudiantes novecientos veinticuatro adultos y cuatrocientos o sea ciudadanos no estudiantes vamos a llamarlo así y cuatrocientos dieciocho estudiantes es decir que no son todos estudiantes están privados de libertad solamente setenta y dos personas donde hay diecisiete fallecidos y doscientos sesenta y un lesionados muchos de estos son con lesiones graves y hemos visto como algunos que estaban lesionados perdieron la vida y pasaron a las estadísticas de los fallecidos entonces habría que hacer una revisión indudablemente y en eso estamos permanentemente claro porque el derecho es para todos sean o no estudiantes pero como haces mucho énfasis en el tema de los estudiantes quería aclararte que bueno si hay estudiantes pero que no son el grueso de los que están en la calle alterando el orden público atentando contra la vida de los venezolanos poniendo en riesgo no solamente su vida sino su integridad física entonces yo nosotros tenemos una revisión permanente indudablemente que si ahora estamos en una en una posición de diálogo de que todos los actores van a a dialogar yo creo que se puede hacer una revisión y en ese sentido la doctora Gladys Gutiérrez y mi persona hemos estado permanentemente comunicándonos y cuidando sobre todo el respeto a los derechos humanos pero yo creo que también ustedes no solamente los que están presentes en el día de hoy en esta reunión quienes acudieron a la reunión en este mismo palacio de gobierno hay que llamar a los distintos factores que aún se mantienen en la calle perturbando la tranquilidad y la paz porque aquí se ha venido llamando desde las distintas instituciones del estado encabezado por el presidente Nicolás Maduro a la necesidad de la paz a la necesidad del diálogo pero tú no puedes tener paz y no puedes tener diálogos con quienes de manera subrecticia en la oscuridad de noche realizan acciones para que en la mañana cuando despunte el día todos los ciudadanos nos encontremos con barricadas con acciones que atentan contra la vida de los demás porque habíamos pensado que estas acciones habían disminuido pero en el día de ayer un venezolano en el estado carabobo perdió la vida por un impacto de bala él estaba limpiando la calle donde él vive entonces yo creo que esas acciones tenemos que seguirla cuestionando tenemos que hacerle frente porque esta anhelada paz que quiere el país nacional todos los venezolanos que anhelan la paz no la vamos a conquistar sino empezamos a poner y a llamar a la gente simpatizante nuestra o amigos nuestros a que el llamado sea de todos entonces yo una vez y sumándome a lo que ha venido repitiendo el presidente Nicolás Maduro pido que hagamos verdaderos votos por la paz y que eso se materialice no solamente en la palabra sino que prediquemos también con con las acciones con nuestra actuación yo estoy segura de que si verdaderamente somos amantes de la paz y eso es lo que queremos lo vamos a lograr en los próximos días si hay esa voluntad política de todos los actores en este país eso es lo que quería decir vamos a dar la palabra a el gobernador del estado Lara Henry Falcón bien muy buenos días fíjense señor presidente se ha hablado mucho de la detención de los de los estudiantes nosotros seguimos abogando por ellos creo sin duda alguna que hay una expresión muy general en la calle que le exige al gobierno un cambio de rumbo en materia económica social y política de allí se desprenden las reuniones que se están materializando ahora con el sector productivo hay una crisis que no podemos desconocer y ese es el punto de partida de toda esta situación que ha generado las manifestaciones legítimas muy legítimas en el marco de la constitución y de las leyes ahora yo creo que así como revisar el caso de los estudiantes y así como hay personas imputadas por violación de la ley yo creo que también es bueno revisar la actuación desmedida de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y esto lo digo con toda responsabilidad porque también hay elementos de eso y si nosotros que queremos construir la paz y estamos ganados al diálogo sin duda alguna si no nos estuviésemos acá yo creo que aquí tenemos que hacer una buena reflexión pero también acciones concretas Presidente para que esto no pierda credibilidad y pierda confianza decía Vladimir hay otros actores que pudieran estar aquí con nosotros también nosotros estamos ganados a la paz pero tenemos que enviar también buenos mensajes yo reitero lo que decía en el Consejo Federal de Gobierno el caso del comisario Simón Ovis que se pudiera hacer una evaluación exhaustiva sobre una medida de gracia que pueda hablarle al país de la voluntad política del gobierno de afianzar este diálogo con acciones concretas para que se sumen otros actores a esta iniciativa que repito no es solo por la situación que plantean los estudiantes es que aquí se involucraron incluso urbanizaciones populares yo ponía el ejemplo de Cabudare pero también pudiera hablar de sectores muy humildes de nuestro estado ahora eso es responsabilidad de los que estamos de un lado y de los que están del otro lado yo creo que aquí no se trata de visiones políticas o ideológicas se trata de que nosotros este diálogo de verdad sea productivo que se concreten acciones porque si no lejos de construir la paz pudiéramos estar llevando al país a un abismo y yo creo que es sano asistir a estas reuniones ojalá y se animen otros a hacerlo sin complejo porque yo no vine aquí a claudicar mis posturas lo decía el propio presidente ni yo pretendo convencer a nadie ni nadie me va a convencer a mí pero hay que abrir los canales de diálogo y creo que es importante también presidente bajarle el tono al discurso yo creo que es importante que en esta mesa de diálogo en la que están por venir nosotros podamos hablarle al pueblo por igual porque independientemente de la postura política que tengamos todos somos venezolanos y el gobierno debe obrar para todos por igual yo soy gobernador de los que votan por mí y los que no votan por mí también en Lara y eso debe ocurrir también en el alto nivel de gobierno en el gobierno nacional de manera que acciones concretas señor presidente para que el diálogo además de fructífero pueda generar confianza en otros actores que puedan sentarse aquí junto a nosotros repito el caso Simonovis el caso de los estudiantes que la impunidad no llegue también a algunos sectores que sin duda alguna arremetieron de manera violenta contra la población desarmada y hay elementos de eso también me disculpa señora fiscal pero también hay funcionarios militares con armas de fuego eso está prohibido hay casos de urbanización donde penetraron urbanizaciones y edificios de manera violenta yo creo que si vamos a hablar de verdades y vamos a revisar actuaciones de unos y otros bueno para tener conclusiones claras que permitan de verdad abrir ese camino al diálogo sincero bueno me han pedido la palabra gobernadores yo sigo insistiendo que digámonos todo lo que tenemos que decir con la mayor altura y el mayor respeto son muchas cosas que hay que decir así que pido eso pues para el clima no le tengo no reullo nunca un conflicto ni ni una cosa dura que tengamos que decir pero con respeto la cultura de diálogo diálogo de civilización si de ti la palabra el gobernador Tarek vamos a hacer a seguir el ejemplo que dio Falcón breve contundente seguramente presidente no yo creo que también en el mismo orden de vida que del gobernador Falcón no yo entiendo que usted también es presidente de los que votaron por usted y de los que no votaron por usted digo esto porque también hay un hay una gran mayoría del pueblo que está trabajando haciendo su vida diariamente en paz por ejemplo los sectores populares los barrios las comunidades están tranquilas están tranquilas o sea cuando se dice de que de que hay conflictos que hay situaciones críticas en el país ciertamente las hay lo que hemos dicho los métodos empleados para expresar la solución de esas situaciones de esos conflictos no es el método que se ha empleado hasta ahora que quede o sea deberíamos sincerar las posturas y que no se vea que es todo el país sumado a una crisis cuando más bien la gran mayoría de este país está dedicada a hacer su vida diaria en Santa Paz yo también quiero presidente pedirle formalmente aprovechando la presencia de la fiscal general y de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia también así como se ha pedido la libertad de personas que están en un proceso judicial también pedir formalmente el inicio de investigaciones judiciales contra personas que abiertamente han llamado al derrocamiento del gobierno legítimamente electo popular y que hasta ahora la justicia no se ha pronunciado también o sea el único camino a la paz es la justicia lo reiteramos es la el único camino a la paz es la justicia en consecuencia pedimos formalmente fiscal general también en nombre del pueblo amante de la paz de la mayoría del pueblo que también se abran investigaciones contra gente que han convocado abiertamente a la violencia en la calle que han salido a incendiar Venezuela que han destruido locales comerciales hemos consignado al ministerio público pruebas fehacientes de personas comprometidas con elementos terroristas que han sido detenidos como es el caso Aragua y la fiscalía también tiene que actuar así como piden por un lado la libertad nosotros pedimos también justicia que también que todas esas personas que intentaron que convocaron promovieron la violencia criminal sean juzgadas es todo presidente bueno gracias gobernador este he lanzado un conjunto de propuestas un tema clave es la justicia justicia para que haya paz y paz con justicia o paz con justicia y justicia con paz al final que creo que todos estamos interesados que sea así y yo diría más si me lo permiten el más interesado que se sepa toda la verdad y que haya justicia soy yo porque he sido el objeto de la agresión y en nombre de una causa política se ha agredido la sociedad supuestamente para derrocarme para debilitarme para enfrentarme yo quiero que se sepa la verdad toda completa quien lo promovió que fue lo que se hizo toda la verdad toda la verdad y que cada quien asuma su responsabilidad yo fui algunos me dijeron que me pasé el día de la conferencia de paz por lo que dije es que yo soy así pues nosotros somos así perdona el yo pues nosotros esa esa expresión poco la decimos siempre hablamos de nosotros bueno sentimos parte de un de un colectivo de una fuerza colectiva pero que se sepa la verdad completa si la verdad me tocara a mi yo estoy a la orden que me saquen pues y me lleven para donde me tengan que llevar no para aguantarnos que es donde algunos sueñan que algún día algunos de nosotros estemos ahí vestidos anaranjados con los grilletes no para aguantarnos si porque alguna gente lanza acusaciones que este régimen represivo y eso saben que no es así saben que aquí es garantía todo el que quiera protestar protesta todo el que quiera marchar yo lo dije si sectores de la oposición diversos sectores o todos juntos o sectores sociales de la oposición del movimiento estudiantil o cualquier otro movimiento social quisieran marchar en este país todos los días todos los días lo pueden hacer si quieren ir a todas las radios de este país a declarar no es que lo pueden hacer lo hacen todos los días a toda hora a las televisoras o sea todos los sectores de oposición inclusive los que han tomado posiciones más extremas tienen sus derechos políticos y sus garantías civiles completas garantizadas valga la expresión nada 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 justifica ni excusa el uso de la violencia para canalizar por ejemplo se ha dicho que se protesta por la mala política económica ya ustedes saben no voy a repetir aquí nuestra visión sobre el tema económico y todo lo que ha sucedido desde el fallecimiento del comandante Hugo Chávez ah pero va a mejorar la situación y el abastecimiento del país hablando del tema del abastecimiento que lo vamos a resolver está en curso resolverlo hay un pavoroso contrabando de casi el 40% de todo lo que circula en Venezuela de todo el circulante de productos en Venezuela el 40% se está yendo para Colombia y para las islas del Caribe 40% que país aguanta eso y nosotros no solo que lo vamos aguantar sino que vamos a establecer equilibrios beneficiosos para la población en abastecimiento vayan a la casa de cualquier venezolano sobre todo los llamados humildes para que ustedes vean que ahí están comiendo carne pollo el pueblo está con sus alimentos ahora quien pare para garantizarlo nosotros este fin de semana hoy viernes sábado y domingo estamos haciendo operativos extras especiales de mercal a cielo abierto además del funcionamiento normal del sistema de alimentación les pongo un ejemplo ahorita en San Cristóbal hay una llamada supercolas para comprar productos porque se ha desabastecido gravemente el Táchira y San Cristóbal tiene derecho el pueblo de San Cristóbal está sufriendo de esta forma no ahí es donde uno se pregunta compañero compatriota este tipo de manifestaciones violentas de guarimba y barricada ayuda al país o lo va a ayudar a resolver los problemas que hoy por hoy tenemos en materia económica no detrás de las barricadas y la quema hay alguna propuesta de política económica que pudiera ayudarnos a mejorar no así que es este espacio pues la conferencia de paz económica donde pueden salir un conjunto de cosas para regularizar el sistema cambiario aún más mejorarlo para resolver los problemas que hay de inversión etcétera etcétera una reflexión que hago pues para hacer la última propuesta y seguir la ronda de quienes han pedido la palabra primera propuesta establecer el equipo coordinador y promotor tenemos una idea que va a exponer ahora el vicepresidente con algunos nombres segunda propuesta bueno consolidar la conferencia económica de la paz que está estableciendo las mesas hoy de trabajo pero con propuestas concretas que no nos quedemos en el discurso sino que en una semana tengamos aquí una reunión de trabajo mesa por mesa con un recetario de propuestas retiro la palabra recetario es muy trae muy mal nos recuerdos para nuestros genes con una batería de propuestas tercera propuesta que he traído para acá ir al establecimiento de las conferencias de paz por estado he puesto como prioridad Táchira Mérida Miranda y pudieran ser otros estados donde no hay mayor problema no ha habido mayor problema Varina Anzuategui Aragua Lara etcétera Caracas correcto cuarto lugar que establezcamos una comisión política aquí vamos a hacer una propuesta más pequeña de 7 9 10 más pequeña que sea coordinación el día a día hora a hora y ponga un teléfono aquí y llame y conteste todo el que llame y llamen a todo el que haya que llamar que todavía no se haya conectado con esta iniciativa y en quinto lugar los movimientos sociales si pudiéramos si pudiéramos ir a conferencias de paz de paz por sectores sector de la juventud una conferencia de paz nacional sector de los trabajadores las mujeres la comunidad diverso sexual los profesionales los campesinos los motorizados que vinieron aquí y dijeron estamos listos motorizados y motorizadas para hacer nuestra conferencia los viejitos yo le propuse que hiciéramos una conferencia de paz y un comité de sabios estas son las 5 propuestas que yo hago formal y oficialmente aquí y bueno estamos recogiendo todas las demás que se están haciendo está pidiendo la palabra Leopoldo Pucci adelante presidente bueno me parece muy bien las propuestas para darle concreción en términos organizativos a la no se oye para para darle concreción a la a la conferencia de paz tengo algunas propuestas o observaciones y respaldo algunas que se han hecho creo que lo inmediato como cuestión coyuntural es importante lo de que tiene que ver con si hay estudiantes detenidos actuar en esa dirección o sea yo he escuchado el informe y tal pero me parece que es muy importante sabemos la particularidad de si 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 conocemos la particularidad de lo que es ser estudiante ser joven y creo que ahí debe estoy diciendo en este momento yo sé que se han tomado medidas etcétera pero me parece que hay que destacarlo el punto de colocar a los estudiantes en libertad también es importante si ya se ha hecho insisto tomar muchísimas precauciones en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza que ha ocurrido en algunas ocasiones y ha sido documentado y se ha anunciado inclusive por parte de la fiscalía que va a haber castigo tomar mucha atención en este momento coyuntural sobre ese sobre ese aspecto particular se sabe que no se trata de instrucciones pero sabemos también cómo se comportan en muchas ocasiones los cuerpos encargados de aplicar esas decisiones y entonces hay que prestarle muchísima atención exceso hemos visto bueno todos contó que esto efectivamente ha tenido lugar y nos satisface mucho que haya esa disposición pues a a castigar lo que ha ocurrido pienso que también es importante lo de la medida de gracia propuesta en el transcurso de todo este periodo y me parece importante para el trabajo de la esta conferencia permanente de paz yo creo que es un tema que debe abordar y que habrá también nuevamente la oportunidad para abordar creo que eso ya había sido tomado en consideración y que no lo debemos dejar de lado en relación a algunos presos que han bueno que se encuentran en una situación por haber participado en eventos vinculados a situaciones políticas sobre la conferencia del Tachen me parece que es primordial con participación de todos todos los sectores creo que pudiera inclusive realizarse una conferencia nacional por la paz de los partidos políticos con la participación de los partidos del gran pueblo patriótico PPT Partido Comunista Partido Socialista con partidos que se encuentran en la oposición este que es Acción Democrática COPEI etcétera una conferencia por la paz bueno y cada quien en sus intervenciones propondrá los puntos que considere conveniente eso me parece que es una una posibilidad en como parte de este conjunto de este esfuerzo pues eso es una parte una expresión importante del país y en el aspecto parlamentario quizás buscar alguna forma de hacer alguna cuestión con las asambleas legislativas o sea lo que es la legislativa del país que incluye al parlamento nacional y las asambleas legislativas que también tienen un rasgo de pluralidad y pueden dar un aporte a la a todo este esfuerzo nacional que se está realizando por la paz me parece que hay que estudiarla no tengo la idea con precisión o con la concreción de una conferencia de partidos conferencia nacional de partidos políticos por la paz pero habría que estudiar alguna modalidad y vamos y repensarla pues serían ideas que pueden contribuir entonces esos son algunos de los puntos comparto otras propuestas que se han realizado y mucha atención pues en todo esto que tiene que ver con el movimiento estudiantil y hay puede haber grupos organizados digamos con intenciones políticas pero también hay un sentimiento mucho entre los jóvenes que se expresa hay que tener mucha atención y consideración hacia eso y porque en fin de cuentas bueno cuando uno ve y quizás están obligados que en la plaza mayor en España o en Washington o en Nueva York bueno contienen cuando una marcha deja de ser pacífica la contienen evidentemente con el uso de la fuerza y a veces se desbordan muchísimo en esos países en el uso en debido de la fuerza y uno se indigna o sea no le gusta pues o sea están en desacuerdo de manera prácticamente espontánea por las luchas en las que uno ha participado entonces siempre está pendiente que si obligatoriamente por razones de mantener la paz en la sociedad debe hacerse uso de los cuerpos de seguridad o de del Estado se realicen siempre con la debida precaución y sin los excesos eso me parece un punto que yo quiero resaltar bastante bueno muchas gracias bueno muchas gracias muy acertadas las propuestas creo que se pueden asumir plenamente del diálogo compartido una conferencia de paz de los partidos pudiéramos asumirla y quienes formen parte de este equipo coordinador promotor y de esa comisión política pueden arrancar de una vez pues igualmente esta propuesta con los consejos legislativos aquí vamos a hacer ahora por ejemplo el MAS nos ha hecho llegar una propuesta para la conferencia de paz Felipe Mujica hizo llegar una propuesta la vamos a revisar y la circulamos para que todo el mundo la conozca voy a darle la palabra al diputado Diosdado Cabello gracias presidente gracias compañero buenas tardes a todos bueno en principio celebramos que la reunión de hace dos días tenga repercusión inmediata primero ayer con el compañero vicepresidente el tema económico y ahora hoy con bueno con esta reunión para instalar el equipo promotor quisiera decir algunas cosas primero que en verdad que esta protesta no comenzó por el tema de la escasez por el tema de los estudiantes detenidos la protesta comenzó Maduro vete ya es una realidad esa fue la razón de esta protesta que luego han querido utilizar otros argumentos que en la política es válido pero decir que los estudiantes están protestando y que esta protesta comenzó por la escasez o porque no tienen becas no es verdad comenzaron porque querían salir del presidente Nicolás Maduro esa es la verdad asumida inclusive por ellos pues asumida por ellos yo creo que eso hay que ponerle definir de donde partimos de estos hechos de violencia otra cosa es el tema de la actuación de la guardia nacional hay 15 guardias nacionales detenidos perdón funcionarios funcionarios policías nacionales guardias nacionales SEBIN por haber hecho uso indebido de de armas de fuego violencia desmedida bueno por el caracazo no hubo ninguno ninguno más de 3 mil muertos no hubo ninguno aquí en Venezuela no sé decir que no se está actuando no es justo no es justo con la justicia y lo ha dicho la fiscal lo ha dicho el compañero presidente lo ha dicho el general en jefe padrino la ministra el comandante la guardia no son esas las instrucciones que tienen los compañeros y a veces hay que ponerse en la posición de estos compañeros guardias cuando no solo es el insulto verbal sino la agresión física hay más de 40 guardias nacionales heridos de bala con una ballesta y dieron un guardia nacional hay que verlo es una protesta pacífica en verdad no es no lo es creo que las cosas si para avanzar aquí yo creo que a veces hay que decirnos verdades así sean muy duras y la gente tiene que asumirlas yo por ejemplo celebro mucho la posición de la jerarquía eclesiástica en este momento que se distancia de la posición de la jerarquía eclesiástica en el año 2002 que participó activamente en un golpe de estado contra el presidente Chávez ahorita que quieran ser facilitadores ah eso nos alegra ojalá se mantenga el equilibrio que no vayan a asumir posiciones de ningún lado de ningún lado de equilibrio pero si hay que decirlo si no lo decimos como avanzamos no tuvimos manera de como avanzar que hemos cometido errores claro cometemos errores algunos hablan que esta reunión presidente es una muestra de debilidad suya en verdad no no creo que sea debilidad sino más bien de fortaleza tengo debilidad por la paz tengo una debilidad total por la paz quiero la paz para el país quien crea que es debilidad que se autoengañe son posiciones pues nosotros hemos dicho y estamos dispuestos a colaborar con todo lo que sea necesario para que se consolida la paz en Venezuela así como nosotros escuchamos a veces posiciones que el tema económico nosotros tenemos una posición clara del tema económico y respetamos la posición que tienen los demás no puede convertirse la conferencia por la paz del área económica solo para pedir dólares pues si no no estamos haciendo nada debe haber un compromiso adicional de todos del gobierno y de los que producen de la protección de los trabajadores no podemos no podemos nosotros decir vamos a producir más y los trabajadores los obviamos no podemos nosotros no podemos hacer eso y eso es importante que seamos capaces de decirnos eso y que bueno creo que nadie debe molestarse a nosotros nos han dicho cualquier cantidad de cosas y normalmente sin derecho a réplica pero cosas horribles y las hemos ¿cómo se llama? asumido asumido y avanzamos avanzamos se han metido con la familia no solo nuestra sino de de mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver con la política Roque está aquí Roque la intolerancia la intolerancia si es política vamos a hacer política estamos totalmente de acuerdo y abiertos a conversar la paz es lo correcto lo acertado es la paz no hay otra opción eso va a exigir que alguno de nosotros ceda algunas cosas del lado perdóname compañero del nosotros o del ellos pero del todos debemos que debemos ceder algunas cosas para poder avanzar es indispensable que eso ocurra que hoy esté el gobernador Henry Falcón me parece perfecto bien bueno no estuvo la vez pasada en la reunión pasada entonces vamos que que la reunión pasada de la de la conferencia nos dicen compañero Leopoldo Pucci que una reunión con los partidos estamos de acuerdo pero la MUC dijo que no venían a la conferencia yo creo que hay que hacer buenos oficios de quienes tengan amigos allí que aquí no hay celadas aquí no hay celadas esto es totalmente transparente se está transmitiendo nadie le ha dicho este es el guion de lo que usted va a decir usted va a claudicar en esto no no nosotros tampoco por supuesto y ahí diremos cosas que a lo mejor debimos haber dicho hace tiempo debimos haber dicho hace tiempo y no se dijeron por la falta de comunicación ojalá que nosotros seamos capaces de convencer a los partidos que hacen vida en la MUC que cosa votaron creo que unánimemente no asistir a esta a esta conferencia de la paz todos se pusieron de acuerdo para no estar porque el diálogo es necesario pero hay otras cosas además el diálogo las señales no las señales que uno no necesita concentrarse a conversar con nadie para tomar enviar señales el presidente llamó a esta conferencia de la paz sin presión de ningún tipo una idea de él sin condiciones no le pusimos condiciones a nadie absolutamente el vicepresidente inmediatamente se instaló con el sector empresarial mucha gente nuestra porque esto va a ocurrir nos va a costar más convencer a los que están cerca de nosotros a veces que a los que están en la pared del frente pudiéramos decir porque hay gente que no lo va a entender ah claudicaron si nosotros dejamos que esos sectores del lado de la revolución y del lado de la oposición sean los que se impongan no nos vamos a sentar nunca y además queda adicional un grupo de gente que no se va a sentar aquí bajo ninguna circunstancia bajo ninguna los medios de comunicación hay medios de comunicación que no se van a sentar aquí bajo ninguna circunstancia ustedes lo saben por ejemplo el nacional no le interesa esto por ejemplo el universal no les interesa es la verdad decir otra cosa es como como construir sobre una base falsa hay gente que no va a participar y nosotros debemos tenerlo claro muy claro para no contar con esas personas y nosotros podamos avanzar con lo que nosotros tenemos tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno y nosotros estamos abiertos ojalá podamos convencer a los señores de la oposición cuando quieran nos sentamos a la hora que sea igualito con unas reglas mínimas de convivencia vamos a hacer todos los contactos con los parlamentos regionales para que se incorporen también y que sea no solo la conferencia nacional sino que cuando vayamos a los estados haya una gran movilización de paz de paz lo correcto en este caso es la paz no hay otra cosa que sea correcta señor presidente creo que con eso termino y le agradezco gracias compañero Diosdado aquí varios anotados ya y van surgiendo las propuestas se incorporó el alcalde del municipio Mara Estado Zulia Luis Caldera llegó por allá de lejos gracias de la juventud que se levanta aquí hay un del 8 de octubre perdón el 27 de julio del 2003 el Papa Francisco el otro día yo lo leí y leyendo estos libros también fui agarrando la idea de esta conferencia de paz a tiempo estamos a tiempo para todas estas tareas de la paz porque bueno hay gente que dice no Maduro convocó a la conferencia de paz porque no tiene liderazgo sigan creyendo pues sigan tratando de restarle a Venezuela una oportunidad para la paz en sus mezquindades no es tiempo de mezquindades es el tiempo de grandeza aprovechemos cualquier oportunidad que se abra para el diálogo para la paz para el trabajo conjunto para ayudar a Venezuela a progresar en su economía en la sociedad en la igualdad aprovechemos tantas oportunidades yo los llamo pues a que sean aquellos que piensan así y que vengan a sentarse en esta mesa de trabajo de verdad miren el Papa lo que nos dice el diálogo en el pueblo entre la indiferencia egoísta entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible el diálogo el diálogo entre las generaciones el diálogo en el pueblo porque todos somos pueblo la capacidad de dar y recibir permaneciendo abiertos a la verdad un país un país crece cuando diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva la cultura popular apone de primera que es esto tan bonito la cultura popular carnaval hoy felicité a carúpano está cumpliendo 50 años de sus extraordinarios y ahora internacionales carnavales de carúpano felicitaciones la cultura popular la universitaria la juvenil la artística la tecnológica la cultura económica la cultura de la familia y de los medios de comunicación cuando dialogan dice él es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribución de energías morales en una democracia que se quede encerrada en la pura lógica o en el mero equilibrio de la representación de intereses establecidos por eso es que pensé en una conferencia descifrando cada palabra del papa pensé en una conferencia de la sociedad no de los partidos solamente y ahora en la conferencia de la sociedad surge una propuesta extraordinaria la conferencia de los partidos para activarla pero como parte de toda la sociedad no es un diálogo entre dirigentes políticos de un grupo o de una élite como lo explicaba también Pucci en la reunión pasada es un diálogo de toda la sociedad para la paz el protagonismo social dice el papa repito esta parte es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribución de energías morales en una democracia que se quede encerrada en la pura lógica o en el mero equilibrio de la representación de intereses establecidos considero también fundamental en este diálogo parece que estuviera sentado aquí la contribución de las grandes tradiciones religiosas que desempeñan un papel fecundo de fermento en la vida social y de animación de la democracia aquí está judíos musulmanes católicos cristianos todos unidos palabra del papa pues que seguimos de manera fehaciente hay varias solicitudes del derecho de palabra le voy a dar la palabra a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez gracias presidente primero que nada dar la bienvenida a este espacio y agradecer la receptividad de todas las personas que acuden hoy a este llamado que le hace falta a nuestro país que las personas afuera que piensan distinto y que se encuentran diariamente en distintos escenarios pues aprendan a dirimir sus diferencias a través del diálogo y del intercambio respetuoso de ideas yo quiero hablar de derechos humanos pero quiero colocar como antecedente a mi intervención una convocatoria que yo vi por televisión que se hizo acá mismo en el palacio de Miraflores previo al desencadenamiento de toda esta violencia que hemos visto en el país y fue la visita acá posterior al proceso electoral municipal de todos los alcaldes de oposición para elevar sus proyectos sus ideas y distintas demandas al ejecutivo nacional y luego unos días más tarde creo que poco más de un mes más tarde escuché al presidente en el pase de mando de la guardia nacional informar que el 90% de esas propuestas habían sido acogidas por el ejecutivo en materia de proyectos en materia de atención a distintas ideas y quiero colocarlo como antecedente porque creo que un signo de este tiempo ha sido precisamente el diálogo que lamentablemente pues ha sido atacado en este mes de febrero y particularmente desde el día 12 de febrero donde se ha desencadenado una violencia que nosotros tenemos que estudiar de manera muy detenida con respecto al tema de derechos humanos yo escuchaba con interés al gobernador del estado Falcón porque siempre es bueno tener perdón del estado Lara al gobernador Falcón del estado Lara siempre es bueno tener la visión de contraste para la atención de los derechos humanos gobernador y usted hablaba de las aprensiones yo quiero significar que todas las aprensiones en el marco de estas protestas y que la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento cerrado de todas estas aprensiones han sido en flagrancia y eso está establecido como usted lo sabe en nuestra Constitución la aprensión en flagrancia por delitos que están desarrollándose en el momento y también la comprensión de que toda persona que es otro derecho humano de nuestra Constitución tiene un derecho a un debido proceso cuando una persona se imputa se le abre un catálogo de derechos porque tiene derecho a saber de qué se le acusa tiene derecho a un defensor público y tiene derecho a ser juzgado por los órganos de administración de justicia en esta fase la Defensoría del Pueblo ha visitado a todas las personas privadas de su libertad y ha estado documentando un informe que lo estamos elaborando para las instancias internacionales porque hemos observado con preocupación que algunas instancias se han pronunciado lamentablemente sin la suficiente información y en ese sentido gobernador yo quería pedirle por favor que usted que mencionó que han habido actuaciones excesivas documenten las denuncias es muy importante documentar las denuncias con el tema de los medios y ahora mismo de las redes sociales y también quiero referirme a una inquietud del periodista Vladimir Villegas y la participación de las personas en la divulgación de la información a veces los medios caen en la tentación de replicar una información que está circulando de manera muy viva por las redes sociales pero aquí pudiéramos inventar un nuevo refrán que diga que una mentira retuiteada mil veces no es una verdad es una mentira retuiteada mil veces y lo hemos visto donde se le ha atribuido a cuerpos de seguridad del Estado muertes que después a los dos tres días se comprueba que fueron accidentales o que se dieron bajo otras circunstancias y eso enerva los ánimos en la calle de las personas que tienen diferencias disidencias y nosotros tenemos que ser responsables en estos días se ha criticado el silencio de la defensoría y debemos nosotros ajustarnos a las investigaciones de los órganos de administración de justicia porque si desde la información nosotros socavamos la capacidad de investigación o de juicio de la administración de justicia nosotros somos los que socavamos el Estado de Derecho que decimos no existe pero nosotros lo estamos presionando para que se pronuncie en los tiempos mediáticos y si ocurre un deceso un fallecimiento tenemos que darle el voto de confianza y el tiempo necesario a la administración de justicia para que diga y presente las resultas porque si no serían juicios bueno arbitrarios de un día de horas y yo quiero llamar a la responsabilidad ahora me parece muy interesante la propuesta que ha hecho Vladimir de que se convoque a los medios a veces se condenan los periodistas no son jueces ni juezas esta república tiene jueces y juezas y son ellos los que dicen que fue lo que ocurrió y quiero llamar a la responsabilidad porque afuera hay gente que basada en esos supuestos o en esos rumores se enerva aún más y se genera y se desencadena una violencia que nosotros ninguno aquí queremos y por eso estamos sentados aquí y yo saludo esa voluntad el otro aspecto al gobernador Falcón de Lara es el uso progresivo de la fuerza física gobernador y vaya a mí llamado a los gobernadores que nosotros como defensoría del pueblo hemos visto que no se está agotando una instancia que es la instancia de mediación quiero significar que en el informe hemos determinado que de 300 más de 330 municipios la violencia se ha desencadenado solo en 18 municipios y no hemos contado con el apoyo de la policía municipal para que medie en una primera instancia con las personas que obstruyen la vía y se les imponga a esas personas de las sanciones que pudieran ser objeto para disuadir la violencia en una primera fase y entra la Guardia Nacional que ustedes saben que la Guardia Nacional es ya la aplicación del uso progresivo de la fuerza física frente al delito del bloqueo de una vía o de la tala de un árbol o de la agresión contra un patrimonio público entonces por favor yo quiero instarlos a ustedes a los alcaldes alcaldesas que tienen responsabilidades de policías administrativas en esos municipios que colaboren en un primer instante en mediar para que se disuelvan a lo mejor si esas personas supieran que están violando la ley que son delitos establecidos en nuestro código o en nuestra constitución a lo mejor pudieran ellos disuadir su actitud y no habría necesidad de hacer uso progresivo de la fuerza física y finalmente otro mensaje a los medios no nos hagamos voceros replicadores ni eco de mensajes que promuevan la discriminación la intolerancia la xenofobia el racismo la división ficticia entre hermanos y hermanas por ideologías políticas una sociedad que se torna intolerante es una sociedad que está al borde del abismo de la muerte como muy bien lo decía José Vicente en su maravillosa intervención el día que se instaló esta conferencia y creo que todos los periodistas todos los profesionales todas las personas que estamos en esta mesa amamos esa paz y vamos a hacer vamos a engrasar nuestra bisagra comunicacional con los valores que recoge nuestra carta magna solidaridad paz justicia equidad igualdad no estamos diciendo que sean órganos de propaganda de ninguna institución o de ningún pensamiento simplemente del mandato constitucional la libertad de pensamiento la libertad de apoyar una u otra causa ayer como ustedes sabrán fueron agredidas algunas personas solamente por vestir una franela roja nosotros tenemos que detener esto y por eso es tan extraordinario y tan plausible este escenario que ha convocado el presidente pero no debemos olvidar que el escenario siempre ha estado servido y que las instituciones del estado democrático venezolano están al servicio de esas denuncias de esas inquietudes denuncias documentadas por favor sobre todo las personas que tengan responsabilidades de gobierno para que nosotros como estado de derecho y de justicia pues podamos desmantelarlas y hacerles frente de manera oportuna bien muchas gracias bueno muchas gracias tenemos varios anotados en la lista tenemos también quisiera mostrar en el círculo militar está reunido la conferencia de paz económica que se instaló ayer mismo a menos de 24 horas están las mesas de trabajo yo quisiera recibir un informe si es posible para que este equipo de trabajo que está aquí instalado hoy equipo coordinador promotor pueda recibir allá está el ministro vicepresidente del área territorial y jefe del órgano superior para la defensa de la economía no sé si me escuchan allá en el círculo militar adelante si tienen audio quisiera saber cómo está cómo marcha luego de la primera reunión de trabajo ayer las mesas de trabajo y que bueno le comunicaran al país este capítulo que es la conferencia económica por la paz toda su evolución en estas cortas horas que han pasado desde que instalamos oficialmente la conferencia nacional de paz adelante desde que instalamos oficialmente la conferencia nacional de paz adelante bueno mi comandante jefe buenas tardes como usted lo instruyó hace dos días en el día de ayer el vicepresidente convocó todos los sectores estuvimos una reunión como lo ofreció el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello en el día de ayer con más de 150 empresarios de los diferentes sectores ahí dentro de esa hoja de trabajo surgió la necesidad de sectorizar este tipo de reuniones aquí nos encontramos con el ministro Wilmer Barriento y Dante Rivas y Andreina Tarazón también de la superintendencia de precios justos en la mesa en el salón Los Andes en la mesa específica de industria y comercio así como esta reunión nosotros habilitamos en las instalaciones del círculo militar cinco mesas de trabajo hay una mesa de trabajo en el salón Ayacucho donde se encuentran en este momento los sectores de agricultura y tierra y alimentación ahí está el ministro Félix Osorio está también Iván Gil está una mesa de salud también en otro salón donde está el ministro Francisco Armada también instalamos una mesa para el sector industrial el sector infraestructura donde está el ministro Ricardo Molina pero también está en ese mismo espacio de trabajo el ministro Jaime para el tema de la infraestructura terrestre y el transporte de carga y el transporte terrestre de manera general hay una mesa de seguridad también que fue solicitada en el día de ayer y hay temas transversales en cada una de las cinco mesas que yo le acabo de señalar temas transversales tenemos un representante cada una de esas mesas del ministerio del trabajo también del ministerio de interior de justicia de la superintendencia de precios justos también tenemos la presencia de los técnicos del del centro nacional de comercio exterior para atender todas las solicitudes y hacer como lo están haciendo los ministros escuchar de cada uno los problemas pero también las posibles soluciones vamos a establecer un horario de trabajo que comenzó a las 14 horas las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde para que luego de un receso pasemos todos al teatro del círculo militar donde hay una capacidad de más de 500 personas quiero informarle que aquí hay presente ayer estuvieron solamente algo más de 150 personas aquí tenemos presente más de 600 empresarios y pequeños empresarios que aceptaron de manera masiva el llamado a esta convocatoria cosas que nos alegra mucho entonces le informaba que a las 6 de la tarde vamos a hacer un cierre de esta primera reunión con el vicepresidente ejecutivo donde leeremos todas las inquietudes que han surgido de cada una de las mesas las posibles soluciones o soluciones a dar luego de ser consultado con usted y los equipos de trabajo y las próximas reuniones a suscitarse adelante mi comandante jefe bueno muchas gracias les deseo suerte y sigo insistiendo en el diálogo para la acción diálogo para la acción no es solamente discurso palabra es ver cuál es la acción que se corresponde con la idea o la denuncia que se haga cuál es la acción inmediata articularla con una respuesta inmediata que no se quede en una reunión ni en la otra que un poco crea un clima pesado que burocratiza las iniciativas justas entonces bueno un diálogo abierto para el desarrollo económico y para la paz y por ejemplo lo que está pasando en San Cristóbal nosotros tenemos listos varias toneladas de alimentos cemento cabillo todo lo que necesita el Estado Táchira pero hay dos formas de entrar con los tanques al frente o mandar esos camiones y que los quemen y los saquen que les pinchen los cauchos una expresión muy venezolana o sea que le rompan las llantas dirían en otras partes para que nos entiendan ¿qué hacemos? paz para el desarrollo económico hay una cantidad de productores que no han podido sacar sus productos valga la expresión ¿ah? productores muy importantes que producen del Táchira para Venezuela entonces hay un elemento clave mayor general ministro García Plaza buscar la paz llamar a la paz garantizar la paz para que pueda haber trabajo actividad económica etcétera etcétera eso es vital pues Táchira ahorita me está poniendo mensajes por aquí yo tengo siempre los teléfonos cerca y en los momentos que puedo los leo aquí está Vilma Mora gobernador preocupado por todos estos temas y yo le puse ya están listos todos los productos bienes camiones listos para agarrar de varinas para arriba pues le digo pero ¿cómo hacemos? inclusive poner al frente las tanquetas y la fuerza pública que ha actuado ajustado a la ley quiero hacer un reconocimiento a nuestra Guardia Nacional Bolivariana que ha hecho un tremendo esfuerzo sin Guardia Nacional no hubiera paz en este momento en las ciudades que han sido atacadas no hubiera paz no hubiera paz yo estoy en comunicación directa con el comandante general justo Noguera Pietri y con los generales jefe yo personalmente yo no delego eso yo mismo me pongo a la hora que sea he estado a las 4 o 5 de la mañana recibiendo reportes trataron de trancar la autopista tal dejaron no sé cuántos escombros todos encendidos echaron aceite quemado en las autopistas tal y tal para cuando vayan entrando las personas a Caracas a las 6 de la mañana bueno allá un choque múltiple rápidamente tomen las medidas y ellos bueno actuando con su espíritu bueno como pasó pues ustedes vieron a nuestra teniente coronel entregando una paloma de la paz y un ramo de flores a quienes vinieron con un discurso duro a decir que ellas eran cubanas y había que expulsarlas del país amamos al pueblo cubano pero todos los funcionarios de la Guardia Nacional que operan son nacidos y criados en Venezuela entonces sigo insistiendo en la paz respeto el restablecimiento en aquellos municipios donde han sido atacados y digamos impedidos de funcionar en paz aquí está pues entonces le pongo a Vilma Mora en el mensaje ya están dadas las instrucciones coordina hay un punto que hay que resolver que es la entrada de todo eso le digo al pueblo de San Cristóbal y al Tachira bueno tendrán que ser ustedes garantes de esto y él me acaba de escribir ahorita en tiempo real voy a coordinar de inmediato con los ministros de alimentación industrias para cumplir inmediatamente y cubrir las necesidades y abastecer a San Cristóbal Vilma Mora en tiempo real aquí está gobernador Vilma Mora siga contando con todo nuestro apoyo y todo el pueblo del Tachira así que diálogo y acción diálogo y acción al máximo por favor hagan un esfuerzo ustedes mismos como jefes con sus estados mayores de los ministerios ustedes mismos cuáles son las cosas puntuales que de verdad nosotros estamos fallando y debemos remontar la falla superarla cuáles son las cosas puntuales que pudieran estar fallando los empresarios digo una desde aquí el contrabando hay sectores que están vendiendo toda su producción directo a intermediarios para que vaya a Colombia entonces hay productos que se producen aquí valga la expresión y están saliendo directo a Maicao y a Cúcuta y de Cúcuta para arriba Pamplona hasta Bogotá está llegando desodorante producido en Venezuela crema de afeitar producido en Venezuela harina X harina tal vamos a llegar a un acuerdo pues está bien asumamos nuestras culpas y las rectificamos puntual está fallando tal funcionario y tal ministro pácata ajá pero también un compromiso sectores empresariales de la producción que se hace en Venezuela es para Venezuela no para venderla mil veces más al mercado colombiano por la vía del contrabando son cosas puntuales por eso yo pido diálogo y acción diálogo y acción y todos podemos trabajar y podemos ofrecerle a Venezuela el servicio de nuestro trabajo muchas gracias quise nada más mostrar el avance de y después ustedes desde ya cuando terminemos en esta jornada ojalá puedan transmitir y luego declarar todo el que quiera declarar libremente lo bueno lo malo y todo pues muchas gracias a todos los empresarios que nos ven y que están trabajando bueno en esta jornada de la conferencia económica de paz gracias volvemos aquí a esta actividad hay varias propuestas como ustedes saben en la mesa y están uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho anotados nueve con el anuncio y podemos cerrar se puso la cosa larga la lista anuncio conferencia aristóbulo y franklin con ellos cerramos ¿verdad? ¿están de acuerdo? ¿sí? aquí están anotados todos aquí está Alex Romero Blanquecao Roque Valero Rodríguez Torres William Ojeda Víctor Clark Abdul Perejabat el anuncio la conferencia episcopal Jesús 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 Aristóbulo y Franklin Rondón bueno Ricardo Sánchez cerramos con ese ¿sí? bueno sí listo Ricardo Sánchez tiene la palabra el pastor de la iglesia cristiana evangélica Alex Romero buenas tardes Dios les bendiga a todos gracias señor presidente por esta invitación quiero comenzar la intervención rápidamente con un versículo salmo ochenta y cinco versículo diez y once dice la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos salmo ochenta y cinco versículos diez y once en primer lugar señor presidente la iglesia evangélica hace un llamado a la reconciliación nacional como le decía hace dos noches somos gente de paz siempre lo hemos demostrado y amamos la paz segundo queremos nuestra teología es práctica y quisiéramos insertar la iglesia abocarse más a la inserción o insertar los valores tanto en las familias como en las escuelas tercero somos un pueblo que le gusta orar y clamar por la paz y pedimos pues la colaboración con las distintas instancias para nuestros clamores la colaboración de gobernadores alcaldes para que podamos tener nuestros clamores en diferentes espacios abiertos y clamamos siempre por por la paz y hay una oración que es una condición sin ecuador que nos da la biblia y es orar por los que están en eminencia porque en su paz nosotros también tendremos paz tercero velar por la reinserción de los ciudadanos que han cumplido su condena tenemos un equipo multidisciplinario en las iglesias para aquellos que ya han salido de la condena reinsertarse otra vez en la sociedad a veces les es difícil y nosotros pues queremos contar con la ayuda del Estado para empujar hacia ese aspecto el otro elemento atención a los niños de la patria hay todavía muchos niños en la calle nuestros indígenas están en la calle y la iglesia desea hacer ese trabajo con más fuerza y con más ahínco recuerde que en los niños como dice en Finlandia lo más hermoso de una nación son nuestros niños y hay que dedicarle todo el tiempo posible y todo el amor o sea aparte de la educación y aparte del deporte hay que darle amor que ellos se sientan amados otro puntico espacios en los medios de comunicación para sembrar valores de convivencia no apuntamos a sin fines de proselitismo sino sembrar valores una propuesta si hay la posibilidad de que en el aspecto de la reinserción de los que ya cumplieron sus condenas y la atención de los niños de la calle una propuesta si podría haber una misión que nosotros podríamos trabajar la llamada misión el buen samaritano para abocarnos con fuerza a todos estos niños que necesitan tanto amor porque necesitamos un contexto de amor y bondad por último como somos de mayoría cristiana y aunque también hay musulmanes acá todos partimos de la biblia tanto católicos como evangélicos y también musulmanes ya que en el corán aparece Moisés aparece nuestro señor Jesucristo por lo cual también el corán en cierto sentido corrobora la biblia no hay entonces y si había la posibilidad ya hay varios municipios del estado falcón donde se celebra el día de la biblia como estamos apuntando los valores espirituales y cristianos y la biblia nos ha dado tanto y de allí viene como dijo bolívar en su discurso de angostura dijo el libro de los apóstoles la moral de Jesús el libro dado por la providencia para corregir los pasos de los hombres tan santo y tan sublime hay una propuesta de que si se podría celebrar el día de la biblia a nivel nacional podría ser el 26 de septiembre ya que el 26 de septiembre de 1569 dos ex sacerdotes católicos que luego fueron pastores evangélicos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la biblia del hebreo y griego al castellano y por primera vez la biblia aparece en castellano en 1569 y gracias a esa traducción y a ese esfuerzo tenemos los valores más hermosos en los países cristianos Dios les bendiga y muchas gracias amén celebro lo contundentemente claro y breve diputada Blanca de cae 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 cao presidente presidente para no responder con mal al mal para no responder con odio el coraje para no aceptar que ninguno de esos ataques toquen su ego y para no responder con soberbia se necesita se necesita mucha humanidad mucha valentía y mucho amor por el pueblo para tener la postura que usted ha tenido y yo como madre le agradezco mucho eso eso en primer lugar en segundo lugar es muy importante para entender el espacio de diálogo y el espacio de paz para entender que podamos compartirlo construirlo y mantenerlo que haya un reconocimiento un reconocimiento del otro yo escuchaba a uno de los compañeros judíos que él hablaba del que comencemos a ser nosotros y no que sean ellos y nosotros yo creo que eso va a ser un esfuerzo gigantesco pero podemos lograrlo pero es importante en primer lugar para lograrlo reconocer y ese reconocimiento nos va a permitir aceptar no tolerar al otro es aceptar al otro nosotros en este momento estamos en una situación en la que nos podemos diferenciar nosotros entendemos que es necesario aceptarnos en la diversidad y aceptamos que existe la derecha en este país que existe la derecha y que tiene propuestas pero es fundamental que la derecha acepte que existe la izquierda y que es mayoría y que ha ganado en la mayoría de los procesos electorales y que este pueblo ha decidido vivir en democracia y cuando uno vive en democracia acepta el resultado de un proceso electoral y ese siempre responde a la voluntad de la mayoría para aceptar la voluntad de la mayoría uno tiene que ver al otro como un igual y ahí tenemos que hacer una revisión histórica que es fundamental nosotros venimos de un proceso de conquista donde el indígena era considerado una bestia un animal donde el afrodescendiente era considerado una bestia un esclavo un animal donde el mestizo era considerado una bestia un esclavo un animal un inferior hay que romper con esa historia hay que romper con ese modelo cultural de casas donde había que hacer una limpieza de sangre para poder ser aceptado como parte de la sociedad eso está presente porque cuando uno lee artículos ve twitter y ve la lógica de muchos medios donde la comunidad humilde que es la mayoría de este país como fue en el 2002 es considerada chusma horda es considerada desdentado son considerados los miches los monos cuando esos son los calificativos puestos en ese momento a nuestro comandante Chávez gran parte del odio era por su condición de mestizo era por su condición de hombre humilde es porque decía yo soy un arañero de sabaneta gran parte del estigma gran parte de la ira era ocasionada por un modelo cultural con el que tenemos que romper porque existe no solamente de parte de un sector muchas veces somos mestizos somos morenos y queremos blanquearnos limpiarnos de eso que parece una carga pesada de la condena que tenemos por nuestro origen o por nuestra condición social entonces esas son verdades que hay que decirse esta historia no empezó aquí eso es parte de un modelo que tenemos que no lo empezó Chávez no señores hace 25 años en el año 89 un día exactamente como hoy se estaba masacrando un pueblo miles y miles y miles de hombres y mujeres eran asesinados en las calles de Caracas allá en Miranda en muchos en muchos lugares de este país pero sobre todo en las zonas populares porque nuestra ciudad la que está en los cerros no era considerada ciudad era el margen era lo que estaba al borde eran ciudadanos no ciudadanos a veces sin acceso siquiera a la cédula de identidad y yo estoy hablando y pido que me disculpen por la pasión pero es que hoy es 28 de febrero hoy es un día muy doloroso para esta tierra fue un día trágico miles de hombres de mujeres y de niños pero de niños y niñas fueron asesinados por ir a buscar una mantequilla por reclamar lo que tanto se les había negado por la burla de haber escogido un presidente que inmediatamente los traicionó e hizo un pacto con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial esta historia no empezó aquí compañeros no podemos culpar al presidente Nicolás Maduro de tratar justamente de enfrentar ese modelo terrible que hemos heredado el presidente Chávez llegó a pulso la paz a pulso porque si no hubiese llegado la revolución bolivariana en este país sería un país devastado sería un país en guerra absoluta porque ese pueblo que salió a la calle el 27 y 28 de febrero ese pueblo que después se levantó uniformado el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre es un mismo pueblo era un pueblo que había sido humillado estafado y que estaba perdiendo cualquier posibilidad de creer en las instituciones y en la democracia ese pueblo logró buscar un camino lo encontró por la vía democrática con el comandante Chávez y lo materializó justamente en el año 98 por un proceso electoral volvió a tener fe volvió a tener confianza en las instituciones y logramos una victoria extraordinaria yo quiero compañeros para cerrar y creo que para aceptarnos tenemos que entender en este momento que hay diferencias que somos diversos pero que todas y todos tenemos derechos no privilegios para un solo grupo derechos para todas y para todos los ciudadanos de esta república pero quiero cerrar con algo que me dijo una señora ella me decía ¿cómo es posible que si hay un problema en una casa en una familia a uno de los hermanos se le ocurra que la solución es quemar la nevera quemar la cocina y llamar a los vecinos para que exploten la casa eso no tiene ningún sentido los problemas las dificultades que tengamos por las razones que sean por especulación por acaparamiento o porque hemos tenido malas decisiones o porque nos están llevando a través de contrabando buena parte de la producción las dificultades que sean las tenemos que resolver aquí nosotras y nosotros dialogando porque el espíritu del presidente Chávez y el compromiso que ha asumido nuestro presidente Nicolás Maduro es el de diálogo es el de aceptar las responsabilidades y de buscar las soluciones nosotros tenemos que enfrentar algo que si puede ser el perturbador de esta posibilidad de diálogo y de mantener la paz para nuestras hijas y para nuestros hijos son los intereses extranjeros foráneos a los que no le importa que aquí hay una guerra a los que les interesaría que aquí hay una guerra nosotros llamamos a que ninguno ninguna de nosotros escuche esos intereses extranjeros ningún empresario de este país se va a beneficiar de que caigan bombas sobre este país a menos que sean socios de las empresas que luego llegan a restaurar los países pero no queda nada solo queda muerte y odio nosotros todas y todos por más diferencias y contradicciones que tengamos tenemos un mismo espacio esta casa extraordinaria hermosa que es Venezuela y en la que todas y todos merecemos vivir en paz gracias gracias diputada Blanca Cabo ahora el cantante doctor actor guionista venezolano e internacional Roque Valero buenas tardes presidente bastante breve yo creo que hay algo importante que tenemos que conversar también en la mesa y es el tema mediático que se ha hablado muy poco lo mencionó la defensora del pueblo lo mencionó el gobernador de Aragua pero yo creo que es importante que entendamos que desde afuera estamos siendo bombardeados por una guerra mediática y que con todo respeto nosotros lamentablemente hasta ahorita no hemos respondido con armamento pesado con artillería pesada yo creo que el punto número uno que usted propone el equipo promotor para proponer la paz presidente yo creo que dentro de ese punto se podría incluir una subcomisión o como usted considere que debe llamarse donde de inmediato se pueda organizar una mesa de trabajo y podamos crear piezas digamos publicitarias donde podamos mostrarle al mundo que aquí no nos estamos matando que aquí somos felices que como decía el gobernador del estado de Aragua no todo es delincuencia no todo es guarimba sino que hay una gran parte o una inmensa población que votó por usted que estamos felices y estamos aquí trabajando en función de crear un país de primer mundo pues entonces brevemente para concluir yo considero que es importante que creemos una subcomisión para poder nosotros defendernos mediáticamente con todo lo que nos está sucediendo internacionalmente gracias gracias por la contundencia de la brevedad vamos a darle la palabra al ministro Rodríguez Torres antes quiero leer antes quiero leer algo también el Papa está inspirador este libro que me llegó de allá de Roma la ceguera de la soberbia se llama que vaya directo a las mentes soberbias que son poquitas pero pueden hacer daño la humildad revela a la pequeñez humana autoconsciente los potenciales que tiene en sí misma en efecto cuanto más conscientes de nuestros dones y límites las dos cosas juntas seremos más libres de la ceguera de la soberbia es bueno un poco acabar con esa ceguera por expresiones minoritarias pero muy soberbias que corren en estas famosas redes sociales por allá a contrapelo y a contraposición de este hermoso esfuerzo de paz y de entendimiento que estamos haciendo tiene la palabra Rodríguez Torres ministro de interior justicia y paz muchas gracias mi comandante jefe buena tarde a todos va a ser bastante breve pero yo creo que es muy importante mi comandante jefe que un primer paso que se deben dar en estas mesas es hacer una interpretación objetiva y exacta del fenómeno que estamos nosotros enfrentando porque hay una tendencia que trata de reducir el problema a una protesta estudiantil entonces tenemos que hacer con informes con fotografías con exposiciones claras para comprender realmente el fenómeno que enfrentamos especialmente en San Cristóbal y yo invito a Henry Falcón que lo conozco lo hemos tratado lo hemos conversado que él reduce el tema al tema estudiantil yo lo invito a San Cristóbal y que camine conmigo en las noches a las dos de la mañana a tratar de despejar una avenida donde hay una barricada de concreto con cabillas enterradas en el piso y que cuando uno se baja le caen a tiros el problema no es una protesta estudiantil ni es que los vecinos se sumaron a la protesta entonces hay que ver especialmente en San Cristóbal la justa dimensión del problema que estamos enfrentando porque lo único que ha contenido que nosotros reaccionemos contra esos grupos armados que yo los vi y yo andaba con el general en jefe en una tanqueta de la Guardia Nacional y tenemos la tanqueta llena de balas cuando fuimos a limpiar las barricadas lo único que ha contenido que nosotros no utilicemos unidades especiales para ingresar en esas urbanizaciones y reducir esos grupos armados que ayer secuestraron un teniente es nuestra conciencia humanista profunda y la convicción que tenemos de que este problema debe resolverse por la vía del diálogo para alcanzar una paz estructural ayer un teniente en una esquina de San Cristóbal lo secuestraron se lo llevaron a la urbanización cercana lo desnudaron lo golpearon y estaba una mujer vestida completamente negro con una mini UCI y siete hombres con pistola para repeler desde la desde la barricada ahí está el testigo el teniente echando el cuento y es lo que andaba era buscando comida para llevarle leche al hijo a su casa porque él está destacado en Caracas y está de permiso por allá a esos extremos se ha llegado allá y eso indudablemente no es los estudiantes lo que lo están haciendo ni es la sociedad normal que vive en esa urbanización esas son organizaciones que están preparadas desde hace mucho tiempo para conducir ese tipo de operaciones entonces yo te invito podemos ir porque creo que la comisión de diálogo que hay que instalar en San Cristóbal tiene que ser de altísimo nivel porque el problema de San Cristóbal no es igual al de Caracas ni al de Barquisimeto ni a lo que pasa en Valencia allá hay ciertamente grupos subversivos con fines más allá de la protesta por el desabastecimiento o por cualquier otra razón simplemente esa era la reflexión no es un problema que se puede reducir de manera tan sencilla y creo que es muy importante que la comisión de la verdad se active a la brevedad para que se vaya hasta el hueso en las investigaciones y todo el que tenga alguna responsabilidad asuma la justicia que le corresponda porque la justicia indudablemente es el camino para la paz y que respetemos eso tiene que ser también algo que se concierte en estas mesas las decisiones de las investigaciones del ministerio público y de la comisión de la verdad eso es lo que yo quería decir y reiterar el llamado que podemos tener mil problemas para molestarnos pero jamás habrá uno que justifique matarnos muchas gracias presidente bueno muchas gracias y muy cierto por eso estoy de acuerdo con el llamado reiterado del ministro Rodríguez Torres porque la comisión de la verdad podemos poner sobre la mesa muchas cosas eso que se hizo con el teniente ayer bueno se ha hecho con otros funcionarios también con la búsqueda de humillarlos primero y en segundo lugar generar la respuesta violenta frente a la humillación por eso que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de serenidad de autocontrol porque la victoria para nosotros es la paz esa es nuestra victoria y la victoria para quienes quieren acabar con esta hermosa constitución es precisamente el odio la violencia el enfrentamiento así que bueno esperaremos en su momento esta comisión para que surja toda la verdad vamos a la palabra al diputado William Ojeda gracias presidente el miércoles 26 cuando se produce la reunión en Miraflores yo escribí el twitter resumen de eso hoy en Miraflores se ha producido un gran acto de valentía de eso se trató de un acto de valentía que hay que reconocer ya lo calificaba como una acción de coraje la compañera diputada Blanca Cao acto de valentía como el que tuvo que tener Mandela cuando al salir de la cárcel sus seguidores luego de décadas de sufrimiento y de martirio por una lógica humana le pedían venganza y esa elevación espiritual expresó lo que Mandela expresó y todos conocemos la historia se conoce acto de valentía la del papa Francisco cuando llama a un reconocimiento de todas las religiones acto de valentía de Juan Pablo II cuando nos advertía hay que enfrentar el mal con excedencia de bien como esta reunión esas son señales inequívocas yo creo que se vienen pidiendo señales y se están dando y son señales contundentes estremecedoras el evento del miércoles es un evento que define la situación política parte aguas y fue valiente la presencia de muchas personas allí como es valiente la presencia del gobernador de Lara aquí yo sé a lo que se somete por parte de grupos radicales de la exposición de la oposición a todo tipo de señalamientos al acudir entonces un acto de valentía que hay que reconocer como ya dije acto de valentía en grado sumo la convocatoria cuando escuchamos al mayor general doctor y ministro rodríguez torres describir a lo que se tienen que enfrentar las fuerzas armadas y uno sabe lo que se escucha pues en las bases populares del chavismo entiende o puede pasearse tener una idea por la enorme presión a la que está sometido el presidente de la república presión para ir a acciones de contundencia y que se deje eso de lado y se abra más bien un espacio a la conversación al diálogo es algo que el país entero debe detenerse y subrayar de entrada aquí tenemos un problema de reconocimiento y yo ahora me voy a someter a la posibilidad de un desprecio generalizado en esta mesa o una no comprensión problema de reconocimiento cierto tenemos que comenzar por reconocer que hay esa mayoría que la mayoría de la sociedad venezolana ha apostado a soñar por un modelo sociopolítico que esté priorizado por la agenda social que esa mayoría tiene una expresión reconocer un presidente constitucional de la república y todo lo que eso supone ese reconocimiento es un enorme desafío para toda la sociedad en especial para la sociedad que no se ha elevado a ese nivel por cierto cuando hablo de valentía lo opuesto es un acto de cobardía esas barricadas esa acción que pretende ser temeraria trancar y esconderse es un acto de cobardía valiente sentarse aquí o ir a las conferencias regionales y dar su punto de vista elevar sus banderas defenderla con argumentos con ideas como hizo Mandela en su momento eso es un acto de valentía de coraje y es el momento del coraje en Venezuela pero decía que me someto un riesgo aquí porque tenemos un problema de reconocimiento ya hablé de la primera parte y el otro problema o mejor dicho la otra parte de ese problema de reconocimiento es que quienes apostamos a la revolución bolivariana tenemos que entender que en todos los eventos electorales mecanismo de legitimación del ejercicio público en Venezuela que está la presidenta del CNE todos los resultados exponen a un número superior o en torno al 40% que se opone al lenguaje de la revolución ahí está esa cifra y eso es una realidad por tanto no se puede plantear llevar a cabo una revolución con un modelo de otro grupo que tenía el 96% de apoyo nosotros tenemos una porción importante del país allí y eso es un mensaje poderoso tenemos que reconocerlo y procesarlo y eso implica enormes desafíos implica entender que el sectarismo hace inviable cualquier modelo sociopolítico en Venezuela como pasó con la con la Cuarta República el modelo anterior de tal manera que esa es una comprensión y ahí ahí sale Pucci a la palestra de todo un proceso sumamente complejo acciones concretas se vienen dando señales se vienen dando son sumamente poderosas y son cargadas de coraje y dentro de ese proceso de reconocimiento entender que esto pasa más allá de una protesta uno observó artistas que ni siquiera hablan español lo hablan machucado que no conocen Venezuela entonces dedicando sus particulares premios es decir yo estoy muy preocupado por Venezuela cuando acá chico vente para Venezuela y da un concierto gratis métete aquí en las comunidades un concierto gratis por la paz a nuestra gente de tal manera que cuando uno ve esos montajes observa claramente que hay intereses externos y perversos metidos en medio de nuestro debate natural metidos tratando de andar con intereses oscuros finalizo diciendo que aquí hay un hilo conductor que hay que subrayar el 25 de julio del 2013 en un acto en el cementerio general del sur en honor a Jorge Rodríguez Padre el presidente de la república dijo unas palabras ahí profundas poderosísimas que tuvieron que estremecer a todo el movimiento de izquierda latinoamericano al prestarse la atención evaluó en un ejercicio autocrítica errores de la izquierda en toda la historia contemporánea en unas reflexiones que hizo ahí luego el 15 de enero en la asamblea nacional el presidente de la república dijo vamos a aislar a los violentos de lado y lado imagínense lo que eso significa en un proceso como este 15 de enero antes de los sucesos del 12 de febrero y el 26 de julio al finalizar la reunión el presidente dijo este es el socialismo bolivariano plural de tal manera que aquí tenemos nosotros señales contundentes y que debemos pasar elevándonos más allá de las circunstancias al esfuerzo al compromiso ratifico o mejor dicho expreso el apoyo plenamente a la hoja de ruta a la agenda de trabajo que aquí se plantea con los cinco puntos descritos que son absolutamente válidos y pueden ser eficientes la reunión se comenzó diciendo se trata de una conferencia nacional ahora permanente por la paz que nos permita procesar los conflictos que en toda sociedad son normales y naturales que creo que es un escenario un instrumento extraordinario para ejercer algo que aquí se ha dicho lo dijo el presidente diálogo y acción muchas gracias de todos muchas gracias diputado William Ojeda aquí hemos ido trabajando la idea de un equipo permanente un equipo coordinador y promotor mejor dicho no es permanente un equipo coordinador y promotor de la conferencia de paz coordina y promueve aquí hemos hecho una lista de 23 compatriotas ciudadanos lo pongo sobre la mesa porque todavía faltan varias intervenciones este es el equipo digamos más abarcador y amplio y luego también se ha hecho una propuesta de una comisión política de enlace que es más pequeño nueve que es un equipo más operativo de coordinación de trabajo en la primera lo leo se estaría proponiendo a Jorge Arriaza Diosdado Cabello Rodríguez Torres Isis Ochoa Tarek El Aizami Henry Falcón Elvis Amoroso Jorge Rodríguez Jesús González de Zárate la conferencia episcopal Miguel Truman de la comunidad judía Alex Romera de la comunidad cristiana evangélica Abdul Raham de la comunidad musulmana Miguel Cochola alcalde José Vicente Rangel Oscar Chemel diputado Iván Gaviria Irán perdón que dije Iván Iván Irán Irán Gaviria diputado Pedro Pablo Fernández licenciado Vladimir Villegas Leopoldo Pucci fiscal Luis Ortega defensora del pueblo Gabriela Ramírez presidente del tribunal supremo de justicia Gladys Gutiérrez y primera combatiente Silvia Flores 23 un equipo un poco grande pero necesario para sentarse conversar enlazar es una propuesta pues yo la dejo aquí y que el vicepresidente siga trabajando ese día y un equipo más pequeño comisión política de enlace estaría Jorge Arriaza Diosdado Cabello Irán Gaviria Leopoldo Pucci José Vicente Rangel Pedro Pablo Fernández Vladimir Villegas Elvijamoroso y Henry Falcón 9 número mágico porque es el número perfecto también la dejo aquí vamos a continuar con los derechos de palabra ministro de la juventud Víctor Clar Sí bueno permítame hablar desde aquí quizás para verlos a todos en primer lugar agradecer el reconocimiento que creo que en esta instancia es generalizado compartido asumida por todos hacia la juventud y los estudiantes creo como un sujeto fundamental para la paz y la estabilidad de nuestra patria de nuestra república que creo es un primer acuerdo de entendimiento que hay aquí en una atención prioritaria que en las distintas intervenciones se ha hecho sobre la juventud pero permítame también decirle que es la juventud el principal sujeto político ciudadano que tiene las mayores expectativas de que el clima de paz de tolerancia de respeto de fortalecimiento de nuestros espacios democráticos como república resulten es porque precisamente la juventud la que tiene su expectativa hacia el futuro pero para que ese futuro sea una garantía plena de que la juventud venezolana se realice en el estudio y en el trabajo es tarea de los que estamos aquí y de los que estamos en todo el país desde nuestras naturalezas desde nuestras dinámicas garantizar que la paz sea un hecho y sea una realidad de ahí la importancia que los actores políticos sociales institucionales que convergen aquí asumamos el compromiso de que la juventud también tiene mucha expectativa y mucha esperanza porque también tiene el compromiso de que este presente lo realicemos en paz como una garantía indeclinable de que ese futuro sea pleno para nuestro pueblo y nosotros como sujetos ciudadanos políticos fortalezcamos nuestro camino democrático de ahí la importancia también de que entiendan que cuando nuestro presidente dice con alguna preocupación que en algún sector de la juventud se inocule antivalores que promueven el desconocimiento el odio la ira la violencia el desconocimiento nada más al otro por pensar distinto es también una preocupación de las orientaciones más esenciales de nuestra vida democrática yo tengo 30 años varios de los que creemos y asumimos también y acompañamos el esfuerzo del gobierno revolucionario lo acompañamos también desde la naturaleza hija de este proceso democrático y como joven y yo entiendo que estoy también como ciudadano orientado a reconocer a otro joven que piensa distinto a mí en un modelo en una visión distinta pero también en la necesidad de que estamos obligados todos a encontrarnos y obligados todos a conseguir construyendo nuestro sistema democrático nuestra garantía de la estabilidad de la república bolivariana de Venezuela es una tarea que trasciende al hecho meramente ideológico o partidista pero es también una tarea que cada uno de estos actores sociales debemos comprometernos la juventud tiene cosas que decir esta conferencia tiene el compromiso certero de que se generen los espacios sin condicionamiento alguno de que la juventud misma diga también sus ideas sus visiones sus necesidades sus problemas pero también las respuestas porque es una juventud comprometida como un sujeto activo político de la vida de la nación y es importante que lo entiendan todos la juventud que está ahí en la calle que está ahí en la universidad que está ahí en el barrio que está ahí en el campo es comprometida desde su condición de deber y de derecho que vamos a seguir haciendo la democracia que está establecida en la constitución de la república bolivariana de Venezuela de ahí también que se entienda que una consideración de un sector juvenil estudiantil también corresponde una expresión más diversa de una juventud venezolana Henry Vladimir permítame decirle que también aquí hay una juventud trabajadora una juventud obrera que en estos días también está elevando voz de reclamo de que se le permita su desenvolvimiento pleno como joven trabajador venezolano en cualquier ciudad que en este momento quizás se le está interrumpiendo su derecho y su compromiso que tiene como joven padre madre responsable de un núcleo familiar y es joven y tiene 25 años o un joven que quiere continuar el desenvolvimiento de su estudio como un derecho fundamental y es también un debate que la juventud en estos momentos pide así que nosotros la juventud venezolana felicitamos el compromiso que en este encuentro honesto de los actores políticos sociales bueno garanticemos a que la conferencia de paz de juventud de estudiantes la podamos realizar bueno con la participación y la inclusión de todos nosotros los jóvenes como garantía de paz y de democracia muchas gracias muchas gracias me están preguntando por varios mensajes que muestra el libro un libro que me llegó de roma 365 días con el papa francisco octavio figueredo ediciones san pablo de repente lo pudiéramos reproducir para que se conozca muy bueno día por día con una reflexión tiene la palabra el representante de la comunidad musulmana Abdul Raham luego viene el empresario presidente de la industria Pérez Abba y luego su lentísimo nuncio apostólico buenas tardes la paz sea con todos ustedes en representación de la comunidad islámica agradecemos la oportunidad que nos da el presidente de la república para participar en esta mesa de trabajo de paz y estamos de acuerdo en que la conferencia tenga carácter permanente que no sea solamente por estos momentos sino que tenga ese carácter permanente continuo y que el de los puntos de la mesa de trabajo el cronograma para instalar conferencias de paz por estados también damos felicitamos por esa iniciativa porque es necesario ¿verdad? crear estas conferencias por todos los estados si es posible en las parroquias en los municipios para llegar para llegar ese mensaje de paz a los corazones de todas las personas y hablando de misiones también si podemos tomar una misión ya que va a tener carácter permanente tenemos bastantes misiones que hablan de la parte externa del ser humano esta podría ser una misión religiosa podría llamarse X misión alimento del alma donde nos llene a todos los seres humanos de esa paz interna que necesitamos uno de los puntos que podríamos tratar en la conferencia de paz y también que todos los seres humanos pensantes anhelamos un mundo de paz en el cual todos podamos vivir sin temor y para llegar a esa paz exterior es necesaria la paz interior de cada uno de los habitantes de Venezuela entre los puntos que tenemos para que el ser humano comprenda por qué es necesaria la paz primero conocer quién es nuestro creador y que él tiene el poder absoluto en los cielos y en la tierra segundo conocer cada uno de nosotros de dónde venimos y por qué hemos sido creados que somos de Adán el primer hombre y Adán fue creado del barro y todos venimos de ahí de Adán que no hay preferencia entre los seres humanos sino por el temor a su creador quien más lo adora quien más le teme ese es el escogido ante Dios que no hemos sido creados sino para adorarlo Alá dice en el Seguro Corán no he creado a los humanos ni a los yin sino para que me adoren que ese es nuestro trabajo aquí en la tierra adorar al creador que todos somos hermanos ya que venimos de un mismo padre Adán el profeta la paz y las bendiciones al hacen con él y con todos los profetas dijo hay una parte del cuerpo que si está bien todo el cuerpo está bien y si está mal todo el cuerpo está mal y dijo que esa parte es el corazón conocer cuál será nuestro destino después de la muerte conocer lo permitido y lo prohibido en este mundo porque parece que no no hay nada prohibido para los seres humanos y todo está permitido conocer cuál debe ser nuestro comportamiento en la tierra en todos los ámbitos de nuestra vida cuáles son los modales y valores los cuales debe caracterizarse el ser humano conocer cuál es la fuente de energía espiritual para alimentar nuestra alma y no sólo al cuerpo porque cada día alimentamos únicamente al cuerpo y le damos a nuestro ego lo que él quiere pero no alimentamos nuestra alma conocer que nuestro creador es el legislador absoluto y que las leyes que haga el hombre nunca deben ir fuera del propósito del creador conocer que Allah acepta el arrepentimiento de cada uno de nosotros y nos da cada día chance para hacerlo cada día que amanece nos da ese chance para decir me arrepiento y vuelvo a ti todos los días por eso hasta la persona que hace el mal Allah subhanahu wa ta'ala le da su sustento le da vida le da salud porque Allah es tan misericordioso que espera que esa persona el día siguiente o en cualquier momento se arrepiente de todas sus acciones conocer que nadie puede escapar de la justicia de Allah y que no habrá lugar para huir ni esconderse conocer nuestros derechos y deberes con nuestro creador con nuestro prójimo el profeta Mohammed la paz y las bendiciones Allah hacen con él dijo una sonrisa a las personas es una caridad debemos sonreír unos a los otros y esa es una forma de caridad que ganamos muchas bendiciones solo por poner la sonrisa en la boca de nuestro prójimo también Allah dice en el sagrado Corán quien mate a una persona será como haber matado a toda la humanidad y quien salve a una persona será como haber salvado a la humanidad entera también dijo el profeta Mohammed la paz y las bendiciones de Allah sean con él quien no tiene misericordia en esta vida no tendrán misericordia con él en la otra también debemos conocer entre nuestros derechos y deberes los deberes y derechos con nosotros mismos y los derechos y deberes con la naturaleza cuando conozcamos parte de esto podrá entrar la paz en nuestros corazones y habrá un mundo exterior no solamente nuestro mundo interior será paz lo que salga de nuestros corazones tengan el apoyo de toda nuestra comunidad para estas conferencias que van a ser tratadas los próximos días y trabajaremos incansablemente para lograr el éxito de estas mesas de trabajo la paz sea con todos ustedes y con tu espíritu gracias un diálogo de la sociedad un diálogo espiritual de toda la sociedad que nos cruce a todos y que logre contraponer al odio a la violencia la profunda espiritualidad del pueblo venezolano hasta ahora que estamos nosotros aquí dialogando exactamente hasta ahora está siendo atacada la residencia de la ministra Nancy Pérez donde está con su nieto y su hija ahí está ahora exactamente ahí están pues en Valencia ahí está pues ahí está la demostración de los resultados de quienes con soberbia se niegan a dialogar y apuestan a lo peor que gracias a Dios y con su bendición jamás lograrán porque en Venezuela va a reinar la paz y la tolerancia y esta ella con su firmeza de mujer patriota cuenta con toda nuestra solidaridad e inmediatamente estamos actuando así hicieron y tengo que decirlo muy doloroso tengo que decirlo con el perdón y el permiso de el gobernador Leon Heredia y el diputado Leon Heredia su madre murió ayer como consecuencia de un cacerolazo que le llevaron a su casa de insultos y vejámenes a los 88 años se encontraba en su residencia también en Valencia descansando y reposando bajo atenciones médicas por eso quiero la comisión de la verdad para que se vean los estragos colaterales perniciosos de la intolerancia y del odio que está ahí presente pues ahí está presente y le transmití a nombre de todo el pueblo venezolano nuestras condolencias a la familia de Leon Heredia que bueno está llorando a su madre y él me dijo el gobernador del estado Yaracuy extraordinario gobernador invicto gobernador me dijo presidente cuente conmigo para la paz que esto no nos desvíe de la paz que interesa que fuerza para estar enterrando a su madre producto de un ataque de la intolerancia cada quien póngase los zapatos de Nancy Pérez que está ahorita con su nieto insultos le han pintado donde ella vive en las puertas vamos a seguir enfrentando esto con aplomo con serenidad con fortaleza y con la ley con la ley así no puede haber impunidad frente a ataques de estas características a la familia yo quiero darle me perdonen esta reflexión pues ustedes saben sube y baja el clima porque vamos en tiempo real viendo circunstancias que realmente no pueden ser pasadas de lado voy a dar la palabra al presidente de la Federación de Industriales de Venezuela de la Federación de Industria Miguel Pérez Abad de acuerdo con la propuesta que estaba en el mismo momento que la estaba haciendo Abdul Raham estaba llegando esta información entonces bueno pero totalmente de acuerdo esa propuesta de hacer un monumento a la paz o darle prestancia a los monumentos que ya existen monumento a la paz ayer Diosdaba me estaba haciendo esa propuesta y escuché también esa propuesta de palabras del gobernador Jerry Falcón vamos a hacer este esfuerzo que le quiere a cada estado un centro de oración de paz ecuménica y estoy de acuerdo que instalemos una conferencia religiosa por la paz de carácter ecuménico mira que hermoso es como para uno sentarse a escucharlos ustedes y aprender de la sabiduría de los libros sagrados que la humanidad ha recibido de Dios muchas gracias adelante buenas tardes a todos y a todas señor presidente primera combatiente muy agradecido por esta oportunidad inicio mi intervención con una breve reflexión primero la necesidad de que nadie nos saque del camino de la paz de la tolerancia yo creo que somos mayoría en Venezuela quienes amamos este país y quienes estamos comprometidos con resolver y dirimir nuestras diferencias en el ámbito de la constitución las leyes y las normas que nos hemos dado hemos visto como apenas en 48 horas la comunidad empresarial venezolana los trabajadores y trabajadoras han venido dando respuesta a la convocatoria de diálogo nacional eso es una muestra apenas de lo que podemos hacer lo que estamos iniciando y estamos seguros que allí en esas mesas de trabajo vamos a poder producir propuestas concretas para el desarrollo de las fuerzas productivas del país para la generación de empleo y para atacar uno de nuestros principales conspiradores que justamente tiene que ver con la inflación y el abastecimiento señor presidente tenga usted el compromiso de los empresarios y empresarias honestos de este país para avanzar y profundizar en el diálogo nacional usted no está solo nosotros la acompañamos en esa batalla en esa tarea con nuestros trabajadores y con nuestras trabajadoras quiero decirle que quiero hacer una propuesta sobre el tema de la información los diferentes medios lo que se pueda difundir yo creo que dentro de esta comisión debe haber un equipo de trabajo que se encargue permanentemente de informar el país cómo avanza el diálogo y de mostrar cifras y estadísticas de cómo vamos avanzando con los casos con los detenidos si hay detenidos cómo avanzan los procesos judiciales nosotros creemos que la impunidad no es la respuesta para la paz una cosa es la violencia en medio de una manifestación alguien que tira una piedra por allí o por acá otra cosa son los asesinatos que se están cometiendo de manera premeditada a esos grupos terroristas mercenarios hay que aislarlos y hay que encarcelarlos porque no representan a la mayoría del país no son estudiantes son grupos que están entrenados y son grupos que están llevando al país a un enfrentamiento permanente y que alimentan aún más la violencia nosotros creemos que eso es fundamental el fortalecimiento de nuestras instituciones pero que eso no nos aleje siempre de tener por un lado la mano dura de la ley y por otro lado la mano amiga de quienes quieran dialogar eso nos parece a nosotros fundamental creo que también es muy importante que esta comisión este grupo de diálogo también se reúna en una subcomisión o un grupo de trabajo que vaya a nivel internacional que el gobierno no esté solo el Estado no esté solo con voceros del sector productivo con voceros laborales con diputados que podamos explicar que estamos en una misión de diálogo y que estamos convocando y explicar lo que está pasando en el país y que la mayoría del país está en perfecto orden que está trabajando que está produciendo y que estamos buscando respuesta a nuestros propios problemas nosotros los venezolanos hemos cometido errores el presidente lo mencionó pero además tenemos la soberanía y tenemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas nos parece que desde afuera nos están bombardeando permanentemente y están alimentando nuestras redes sociales y están estimulando la violencia así que debemos salir de paso de manera organizada a esa campaña internacional por otro lado quiero tocar el tema de las guarimbas que aunque es un grupo minoritario causó un fuerte impacto yo comentaba que debemos establecer de alguna manera una metodología un protocolo para ir desarmando esos centros de violencia en Venezuela con el apoyo de las comunidades y con el apoyo de grupos de esta comisión que vayan al encuentro con esas comunidades y que vayan desmascarando esos grupos violentos nosotros no podemos sencillamente dejar fíjense un componente por ejemplo que está presente en la guarimba en la guarimba son las bolsas de basura no sé si lo han visto bueno son elementos que nosotros podemos tomar digamos agilizar recoger la mayor cantidad de escombros que podamos que podamos pero sobre todo trabajar con las comunidades perfectamente que están sufriendo los embates de las guarimbas para finalizar ratificar nuestro compromiso de acompañamiento y nuestra lucha permanente primero como venezolanos y venezolanas y después como productores y productoras de la patria buenas tardes muchas gracias presidente de la federación industrial fe de industria ahora voy a dar la palabra al anuncio apostólico de su santidad en Venezuela Aldo Giordano siempre bienvenido gracias yo quiero hablar italiano porque he experimentado que el señor presidente y todos los venezolanos comprendan muy bien el italiano tengo dos observaciones la primera se el proceso de reconciliación y de paz en Venezuela ha sucedido esto es un ejemplo un motivo de esperanza un camino por tantas naciones del mundo donde hay mucha más tragedia mucha más violencia yo pienso a la Ucrania por Europa pero pienso a la República Centroafricana como pienso a la Tailandia por Asia a la Siria al Egito la responsabilidad que este proceso riesca y haya sucedido por tantos países del mundo y la segunda observación davanti a un opinión pública del mundo que en parte o tanta y critica hoy verso la situación en Venezuela porse como ha dicho el Governador sería útil cualquier gesto concreto en la línea un poco profética en la línea forse del perdón cualquier gesto simbolico visibili que esprima claramente esta voluntad realmente este grande trabajo que el Señor Presidente ha lanzado para la reconciliación gracias gracias excelentísimo anuncio una gran responsabilidad como dice usted para que estos pasos temprano de reconciliación de entendimiento de diálogo de aceptación de la convivencia con nuestras diferencias como debe ser se haga en el marco de la constitución y se consolide con humildad sin soberbia este camino donde todos nos reconozcamos en nuestras diferencias y sobre todo nos reconozcamos en algo que nos une por encima de cualquier diferencia nuestra patria que es una patria hermosísima además para nosotros sagrada por la historia gloriosa que tiene gracias más en la palabra a Monseñor Jesús González de Zárate representante de la conferencia Episcopal Buenas tardes en nuestros documentos y aquí se ha dicho también que la solución de los problemas de Venezuela y los caminos que guían a nuestro país deben darse en el ámbito de la constitución y las leyes esa constitución que garantiza el rol del Estado el reconocimiento de los ciudadanos a su autoridad y también el reconocimiento de los derechos ciudadanos cuando hablamos en este sentido debemos decir siempre que nos tomamos en serio toda la constitución dentro de las funciones que coloca pues la constitución a los órganos del Estado está pues ese servicio que prestan al conjunto de la ciudadanía para que no se sucedan situaciones en el pasado de gente que como se ha hecho de vocación de gente que se siente no escuchada angustiada por la situación de gente que se hace miles de interrogantes ojalá pues que se lleven adelante todos los extremos todos los esfuerzos posibles pues para que los familiares de las víctimas las personas que han sido heridas los amigos las organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos ciudadanos pues sean acogidos y sean explicadas todas estas cosas creo que sería un gesto hermosísimo pues porque precisamente eso ayudaría pues a que ese acompañamiento cercano esa búsqueda de la atención de las personas hoy es muy necesario para que exista el clima de paz aquí se ha dicho pues que hay una variedad de situaciones pues yo estoy seguro que junto con los violentos hemos dicho que rechazamos la violencia venga de donde venga hay madres de familia que manifiestan hay padres que se preocupan hay jóvenes que se interrogan sobre muchas cosas y creo que los órganos del estado deben estar siempre dispuestos a acogerlos a todos es la primera cosa creo que un punto importante en ese sentido es lo que se refiere a la verdad la verdad derrota a la mentira diría el apóstol la verdad nos hace libres yo creo que en la medida que muchas de las cosas que aquí se han dicho en el ámbito de la información en lo que la ley permite pues poner a la disposición de los ciudadanos llevaría a que el rumor lo que va por debajo pues quedara o sea de modo de que o sea no solo favoreciera una visión sino que favoreciera el que todas las personas y creo que hay suficientes medios de comunicación en el mundo de hoy para que las cosas se conozcan o sea para que las personas entiendan para que eso derrotará a los que quieren crear otros 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 caminos o sea el conjunto de la de la verdad yo particularmente en ese sentido invitaría que no solo se dijeran los informes a nivel internacional sino se dijeran a nivel nacional porque los primeros que queremos conocer qué es lo que pasa qué es lo que sucede somos nosotros somos nosotros los que queremos conocer precisamente para eso un tercer punto es lo que se refiere a los sectores que están pues liderando en este momento una serie de manifestaciones tal vez no estén aquí yo creo que es posible el diálogo hay que preparar el diálogo así como Juan el Bautista preparó el camino del señor pues yo creo que también en el ámbito organizativo hay que buscar los modos para que llegue a darse ese diálogo si hay alguna reticencia los que estamos aquí hemos puesto una disponibilidad desde el inicio hay otros que tienen tal vez algunos condicionamientos pues hay que tratar de llegar a tener las condiciones para que se pueda dar el diálogo y en ese sentido es que hemos dicho el papel que la iglesia pudiera tener y la iglesia ha insistido desde hace bastante tiempo en lo de las medidas de gracia no le hemos puesto nombre a las medidas de gracia ustedes saben más de eso no le hemos puesto nombre a los beneficiarios de las medidas de gracia lo saben con quien hemos dialogado en ese sentido hemos evocado creo que lo podemos confesar todos los que estamos aquí presentes en el ámbito de lo religioso que Dios es misericordioso y que pues es posible que estas medidas de gracia a los de disidencia política sea sería un signo positivo lo hemos reiterado incluso en nuestro último documento en el mes de enero y reafirmo una vez más pues el compromiso que desde la conferencia episcopal podemos tener tenemos pues para la paz Dios bendiga a Venezuela Dios bendiga a todos los venezolanos y a todas las venezolanas Amén gracias muchas gracias Amén Dios nos bendiga siempre y por siempre en cada momento vamos a dar la palabra a el gobernador Aristóbulo Isturis Almeida bueno yo creo que que nadie duda de la voluntad del presidente Maduro difícilmente hubiésemos tenido esta oportunidad bueno ya que la tenemos vamos a tratar de aprovecharla y creo que se debe a la voluntad del presidente toda enfermedad tiene que tener un diagnóstico para poder aplicarle un tratamiento nosotros debemos dejarnos de rodeos y aterrizar y hacer un diagnóstico porque aquí cada quien tiene una apreciación de lo que está ocurriendo no podemos buscar una solución con distintas maneras de ver las cosas creo que todavía hay mucha mucha hipocresía en el ambiente me perdono la expresión o sea falta de sinceridad pues para que no suene tan feo aquí no podemos decir que el problema que está pasando en Venezuela tiene que ver con unos estudiantes que están protestando hay que ponerlo en la mesa si seguimos diciendo que unos estudiantes que están protestando allá iban a quemar la gobernación la residencia detuvimos 45 ahí no habían 5 estudiantes están libres todos la residencia de la gobernación en Cariño allá en Barcelona entonces no nos vamos a llamar engaños vamos a llamar las cosas como son y así muchas cosas ¿no? ¿cómo explicamos nosotros la incorporación masiva de CNN en el tiempo de televisión dedicado a lo que pasa en Venezuela? ¿cómo explicamos los laboratorios de las redes sociales con las mentiras multiplicadas en las redes sociales? o es que hay un laboratorio o no hay laboratorio nosotros hemos evidenciado agarrar una foto de la divina pastora y decir que es una protesta contra Maduro o agarrar una manifestación de Cataluña una cadena y decir que es una cadena aquí en Venezuela contra Maduro en el Táchira y agarrar cuestiones iraníes y ponerlas aquí como cosas de Venezuela o atropellos chilenos y estamos explicando es una una unos estudiantes que están protestando por el malestar por favor vamos a llamar las cosas como son aquí ha habido un intento de arrebato democrático de golpe de estado de a los Jalisco porque venimos de unas elecciones que se dieron en diciembre y hay un millón doscientos mil votos de diferencia o sea doscientos mil votos de diferencia o sea no se puede reconozcamos que pasara en este país si fuese al revés si fuésemos nosotros los que estuviésemos protestando que pasara lo hemos vivido Vladimir lo vivimos juntos lo vivimos juntos Henry lo vivimos juntos nosotros lo vivimos juntos cuando éramos minoría 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 lo vivimos yo lo viví siendo tres diputados en el parlamento de 205 lo vivimos entonces vamos a llamar las cosas como son protesta estudiantil o hay golpe de estado un intento de derrocamiento y desconocimiento del presidente Maduro la actuación de CNN la actuación de las redes sociales la negativa de incorporarse al diálogo de unos compatriotas y lo vamos a esperar el tiempo que tengamos que esperarlo por la patria lo vamos a esperar pero ya debería a estas alturas a menos que no exista un irrespeto total por el país porque fueron muchas las expectativas que generó esta primera reunión ante el país y la que está generando esta segunda ayer generó una gran expectativa la mesa económica y la que se están desarrollando hoy porque todo el mundo aquí coincidió lo que sí sería parte de un diagnóstico que hay unos elementos coyunturales políticos que debemos resolver y hay elementos estructurales ¿verdad? de fondo y nosotros estamos dispuestos el presidente Maduro lo dijo con mayor humildad no lo pudo decir yo quiero que los estudiantes vengan y los recibo mañana el presidente Maduro dijo que recibía a los estudiantes hoy el presidente Maduro instaló las mesas que están instaladas las mesas de economía entonces ¿qué más vamos a esperar? pienso que decimos castigar hay que castigar a los militares y a los funcionarios hay 15 militares sancionados pero también hay más de 15 heridos y todos nos consta todos nos consta que escupen chicos a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional reaccione ¿qué guardia se va a dejar escupir la cara chicos? le meten botellazo y la policía y la Guardia aguanta ahí es donde yo dije que había que hacer un reconocimiento de verdad ¿verdad? yo quisiera ver al representante de la Conferencia Episcopal con ese espíritu cristiano viendo lo que está ocurriendo de verdad de verdad de verdad sin equilibrismo político chicos esa es la verdad yo por eso no sirvo para estas mesas ¿no? porque no voy a guardar silencio ni voy a llamar las cosas como no son porque nunca se va a llegar a acuerdo si no llamamos las cosas por su nombre leyes y constitución fíjate tú la Conferencia Episcopal ha planteado lo siguiente constitución y leyes de verdad verdad en toda la historia de Venezuela se ha respetado más la constitución que en el gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez yo quisiera que me dijeran de verdad verdad Vladimir Henry Falcón y cualquier otro compatriota que piense diferente veamos si Maduro es un demócrata o Maduro es un atropellador veámoslo aquí no ha habido un presidente que respete más y garantice más la ley que Hugo Chávez y Maduro no hace nada distinto a lo que ha hecho Chávez esa es la verdad la verdad vamos a buscar la verdad ahí hay una comisión de la verdad que se nombre la comisión de la verdad porque yo no he visto condenar con fuerza el que un ciudadano ponga un alambre tanque una calle para que alguien pierda la vida eso se llama crimen donde usted lo ponga eso no tiene nada que ver con la política eso es el desarrollo de un instinto criminal que no puede perdonarse nunca nadie puede amarrar una guaya para quitarle la vida a la gente chico nadie 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 puede poner una bomba en una parte nadie puede echar aceite en el piso de una carretera para que venga alguien desprevenido y se vaya con la familia y gente inocente es que frente a eso puede haber de verdad verdad indiferencia diálogo estamos en el diálogo y lo vamos a llevar hasta donde haya que llevarlo para que se incorpore quien tenga que incorporarse y ojalá tuvieran todos Blanquita lo dijo la unidad no es posible sino en la diversidad lo primero que tenemos que hacer nosotros para buscar en la unidad que somos un solo país que estamos unidos no es parecernos no es parecernos es que el blanco reconozca que existe el negro y el negro que existe el indio asumirnos diversos y respetarnos como somos la igualdad no es posible sin la diversidad sin el reconocimiento de la diversidad si no hay conciencia de lo diverso no hay igualdad habrá hipocresía siempre con prejuicios en la subyacencia que salen en sus momentos pero si hay conciencia plena de que somos diversos asumimos la igualdad nosotros asumimos que somos diversos nosotros asumimos que hay gente que no tiene por qué pensar como nosotros y podemos convivir pero hay dos vías hay dos alternativas o nosotros dialogamos convivimos y logramos la paz o nosotros usamos la violencia la intolerancia y llegamos al odio permanente ahora hay intolerancia eso que está pasando con la ministra Nancy no es otra cosa que la intolerancia ha pasado con todos nosotros ha pasado pasa con los hijos en las escuelas pasa con la familia ahora como usted ve que es una minoría que es intolerante con la mayoría yo quisiera que que la iglesia me diera una explicación este por qué una minoría puede ser intolerante con una mayoría y la mayoría y la mayoría todavía comprende perdona y espera y espera hasta cuándo puede esperar la mayoría esa es la gran la gran pregunta solo la conciencia y la responsabilidad nos hace esperar porque sabemos que lo que están provocando es que que mil se igualen con cien para provocar una cosa que llaman guerra civil y la intervención extranjera aquí hay una acción de tipo política yo lo dejo en la mesa aquí hay una cosa política contra el país contra nosotros contra este proceso lo podemos discutir por eso yo creo presidente que hace falta un escenario político una mesa política independientemente de esta mesa grandota que podamos ver y podamos y pueda presentar ante el cuadro general ante el equipo general un escenario A un escenario B un escenario C de diagnóstico que nos permita discutir ah bueno actuamos con un diagnóstico diverso asumimos un diagnóstico diverso si no nos ponemos por no de acuerdo pero hagamos un esfuerzo por comprender porque yo creo que la gente tiene cosas que están tan claras tan claras están saliendo en televisión están saliendo en todas partes todo el mundo lo está viendo y nadie quiere decir hay un golpe de estado hay una insurrección contra el gobierno aquí lo que quieren es tumba maduro chico si es la verdad entonces a los que van a tumba maduro lo tenemos que dejar libre a los que ponen aceite para que la gente se mata hay que perdonarlo hay que no vale ve a ver cuántos agarraron ve a ver cuántos han liberado ve a ver los que están detenidos porque están y que una mesa analice eso en la mesa de la verdad para ver a quien vale la pena que suelten y a quien vale la pena que no suelten yo creo que las cosas debemos verlas así por eso propongo también que la gente vaya sintiendo victorias tempranas hermano hay cosas que nosotros podemos precisar como conclusión estamos de acuerdo todos en condenar la violencia estamos todos en hacer un llamado a que se incorporen todos los factores que tienen que estar en esta mesa y que hoy salgan de aquí tres, cuatro, cinco conclusiones que la gente la sienta como acuerdo común de los que estamos aquí estamos de acuerdo que los que no han venido vengan bueno, ¿quiénes son los que no han venido? más que ponerle nombre a los que hay que liberar en este momento hay que poner el nombre a los que tienen que venir yo le pondría el nombre a quienes hacen falta aquí y diría toda esta mesa en nombre del país los llama y le pide que se incorporen le pide que se incorporen y después todos cuando aclaremos mucho más cosas podemos ver a quién hay que liberar a quién no hay que liberar porque nosotros no tenemos un objetivo estratégico de tener preso no estamos interesados en tener preso a nadie lo que no podemos es permitir una impunidad porque trae más impunidad y más impunidad y lo que trae es desgracia y más desgracia muchas gracias bueno, muchas gracias al cientos mil maestro don Aristóbulo Isturi están pidiendo un derecho a réplica por eso es en el reglamento de la Asamblea Nacional que da derecho a réplica una réplica breve y contundente de el gran amigo Aristóbulo Vladimir Villegas gracias al presidente por darme esta oportunidad mire, yo quiero Aristóbulo tú y yo nos conocemos hace muchos años venimos de la calle venimos de la lucha y ni tú quieres más a Venezuela que yo ni yo quiero más a Venezuela que tú somos venezolanos tenemos el mismo sentido yo estoy en esta mesa porque vengo sin hipocresía a tratar de ofrecer mi concurso como venezolano para superar esta coyuntura si creyera que se trata este problema de una película de vaqueros de los buenos que están de un lado y de los malos que están del otro la solución sería simple yo no tendría nada que hacer aquí pero resulta que que no es así la cosa la sociedad no funciona como películas de vaqueros por supuesto que hay factores que tienen sus planes hay factores que tienen conductas que yo no respaldo y yo he sido bien claro en la condena a la violencia y es más hago un llamado a que se condene la violencia y por supuesto que soy solidario con los guardias nacionales que han sido atropellados no puedo menos que ser solidario si un guardia nacional ha sido atacado digamos de manera cobarde de manera indebida pero también tengo que ser solidario por ejemplo con las personas que han sido víctimas de abusos policiales o de abusos por la guardia nacional por ejemplo el caso de Marvini Jiménez yo vi la fotografía le dije al presidente presidente investigue ese caso pida la fotografía de Marvini Jiménez por ejemplo sin entrar en otros casos más entonces bueno si vamos a dar un debate sin hipocresía bueno aprendamos o entendamos que la verdad Aristóbulo es poliédrica la verdad no es blanco y negro solamente la verdad tiene muchos lados y esos lados tenemos que tratar de verlos y tenemos que tratar de llevarle al país la claridad de que vamos a tener esa verdad en todas sus dimensiones en todas absolutamente todas sus dimensiones aquí en Venezuela hay extremos de lado y lado y yo bueno por estar sentado aquí llevo leña de los dos extremos y esa es parte del costo que uno tiene que pagar y yo estoy dispuesto a pagarlo pero yo le quiero pedir no es que no nos digamos las cosas vamos a decírnosla y yo estoy dispuesto a que demos ese debate Aristóbulo que lo demos fraternalmente porque yo soy amigo tuyo hace años y tú lo sabes que lo demos con claridad pero también hay circunstancias para que los procesos avancen y yo por eso no quiero decir todo lo que quisiera decir lo que tendría que decir en muchos campos en muchos campos no tengo deseo de decirlo ¿saben por qué? porque creo que para que este proceso avance a veces hay que contar hasta 10 hay que contar hasta 10 de verdad y además de eso a veces es necesario hacer una pausa de segundos entre el cerebro y la lengua para que los procesos puedan caminar entonces yo quiero que este proceso camine pero no nos sometamos o no nos creamos o no nos creamos la versión de que la verdad absoluta está de nuestro lado pensar que en un debate hay dos posiciones la mía y la equivocada no vamos a tratar de acercarnos a esa verdad y tratar de darle luces a nuestro país vale yo también tengo hijos y tengo el deseo de tener nietos también quiero ser abuelo quiero darle la cara a mis hijos y decirles bueno que hice lo posible para que mi país esté en paz y por eso estoy sentado aquí y por eso asumo si aceptan el estar allí presidente maduro acepto estar ahí acepto estar ahí como venezolano que quiero la paz para venezuela y bueno pero vamos a hacer un debate que sea fructífero que no sintamos pues que estamos aquí parte pues de de hablarle a las cámaras solamente sino de trabajar por la paz que se expresen las pasiones como se están expresando pues con la verdad cada quien pone su verdad y construyamos una verdad común en la diferencia en la divergencia y hagamos un gran esfuerzo por ejemplo como decía Alí Primera esta es la verdad de Venezuela esta es la verdad de Venezuela y la verdad de Venezuela no sale por CNN lo dijo Aristóbulo CNN ha ignorado totalmente la instalación de la conferencia de paz el primer día la conferencia económica de paz ayer y esta reunión no existe en CNN ni en vivo ni en inglés ni en español ni en papiamento en ningún idioma ni en las páginas web no existe ustedes saben por qué porque CNN está comprometido en un plan para que haya una guerra civil en Venezuela ella responde a una línea de factores de poder que creen que pueden acabar con la revolución socialista de Venezuela no la podrán acabar de ninguna forma la revolución socialista escarna el espíritu del diálogo nacional para la paz porque el socialismo en esencia es diálogo convivencia paz y transformaciones profundas para que la humanidad sea humana para acabar con la explotación con la opresión para darle poder político social a los ciudadanos eso es una cosita pues tomada de Aristóbulo con su pasión que nos despertó a todos nos estábamos durmiendo después de la sopita que nos tomamos y Aristóbulo dijo cuatro verdades y después uno de sus hijos mayores Vladimir le repostó como tiene que ser y como siempre ha sido ¿verdad? cada quien defendiendo su verdad esa denuncia que ha hecho Vladimir la voy a investigar inmediatamente y lo que consiga se lo voy a decir al país cada denuncia que se haga y yo propongo aquí que una vez que si estamos de acuerdo con este equipo promotor este equipo promotor se siente y vea videos y verdades de la fiscal del ministro Rodríguez Torres vean todos los casos este equipo vea todos los casos y vean la verdad hasta donde se ha llegado pues para que ustedes vean y creo que se van a impresionar demasiado porque detrás de todo este plan que se lanzó bueno no no se ha llegado al desastre nacional porque hay un pueblo que quiere paz grandes mayorías que quieren paz yo manejo números todos aquí manejamos números y sé que los números de la encuesta se rompieron para arriba 85% entre 85 y 92% rechaza la guarimba todos los números bueno aquí hay un experto Chemil que es uno de los expertos internacionales más importantes que hay en América Latina hoy yo manejo números diversos de la derecha de la izquierda del centro afuera y de adentro entre 85 y 92% rechazan la violencia en Venezuela la guarimba expresamente guarimba el 72 al 78% de acuerdo a las encuestas están de acuerdo que se proteste pero en paz o sea la mayoría del pueblo tenemos conciencia de que la protesta es necesaria por ahí alguien dice en tal año hubo 5 mil protestas que tiene eso de malo más bien deberíamos aplaudir muy bueno una sociedad se mide por su nivel de movimiento así como decimos nuncio en 15 años hemos hecho 19 elecciones de diversos signos eso nos debe llenar de orgullo como alguien va a decir que es malo que haya habido 5 mil protestas yo digo es muy bueno de cada protesta ha salido una solución y de otras no ha salido pero bueno ha sido la protesta y la sociedad se expresa salen unos trabajadores y dicen no estamos de acuerdo con tal cosa salen unos empresarios y dicen tal cosa salen unos estudiantes a pedir que le arreglen el comedor etcétera que viva la protesta que viva la protesta en paz y para la sociedad la protesta y la propuesta somos hijos de la protesta nosotros somos hijos del 27 de febrero pero somos hijos un poquito más atrás nosotros venimos de la calle de la protesta y pasamos a la propuesta y de la propuesta pasamos a la construcción así que y hay otros números si quisieran buscar números no ha habido un debilitamiento de fuerzas vinculadas a la violencia grave debilitamiento en la adhesión pública y ha habido un fuerte respaldo fuerte respaldo del bloque social político mayoritario del país a su presidente que se ha mira consolidado muy sólido muy alto puedo decir muchos más números que nos sigan buscando la verdad para que nuestro país lo sepa estoy de acuerdo para que nuestro país sepa esto ya que CNN ni ellos estarán interesados ayer yo estuve conversando Jorge Rodríguez también no voy a decir para qué vinieron pero vinieron unos estadounidenses empresarios y otras personalidades estuvieron aquí están todavía aquí no podemos decir para qué porque si no en Estados Unidos los van a perseguir en Estados Unidos se persigue a la gente por sus ideas ustedes saben que allá está preso Oscar López Rivera puertorriqueño y está preso 30 años tiene preso por luchar por la independencia de Puerto Rico preso 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 aislado ustedes saben es un Mandela pues Oscar López Rivera patriota puertorriqueño es el Mandela de América Latina y del Caribe y ahí está preso y no escuchan a nadie entonces no vamos a decir quién es pero estos estadounidenses estaban asombrados entonces Jorge Rodríguez una gente que los está atendiendo y después yo los vi este dice ¿por qué ustedes toman tanta foto? porque el tipo iba por la calle con el celular entonces ¿será un espía? no me dijo no que le estoy mandando a mi esposa y allá a la oficina porque ellos me dijeron que cómo iba a venir para acá si aquí había una guerra civil como en Siria y le estoy mandando si aquí la gente está normal y fue a comer a un restaurante en la noche se fue para el cine etcétera pues porque de verdad a él estadounidense que vive en una ciudad de los Estados Unidos venía con la convicción de que aquí había una guerra civil y que no se podía andar por las calles ¿eh? entonces que se diga la verdad de Venezuela que se diga voy a leer la lista antes de darle la palabra a los dos últimos anotados y que conté que Vladimir Villegas habló tres veces hoy el equipo de coordinación y promoción equipo coordinador y promotor se propuso 24 compatriotas por ahora este equipo puede crecer seguramente con flexibilidad amplitud como dice Aristóbulo Jorge Arreaza Diosdado Cabello Miguel Rodríguez Torres Isis Ochoa Tarek El Aitzami Henry Falcón El Vija Moroso Jorge Rodríguez Monseñor Jesús González de Zárate representante de la comunidad judía Miguel Trussman Pastor Alex Romero compatriota de la comunidad musulmana Abdul Raham Miguel Cochola habla buen italiano también José Vicente Rangel Oscar Chemel Irán Gaviria diputado Irán Gaviria diputado Pedro Pablo Fernández Vladimir Villegas Leopoldo Pucci Luisa Ortega Díaz Gabriela Ramírez Gladys Gutiérrez Silvia Flores y Ensa Carbona o sea que rematamos con cinco mujeres para que se pongan seriedad este trabajo 24 son pocas son pocas son cinco remates aquí majisi son pocas mujeres el machismo se está imponiendo este sería el equipo promotor y coordinador de este esfuerzo en función de una conferencia de paz que incluye toda Venezuela y el equipo que se propuso para la comisión política también flexible abierto sería nueve integrantes ¿verdad? nueve Jorge Arriaza que es el jefe de la comisión del gobierno bolivariano Diosdado Cabello que además de presidente de la asamblea nacional es jefe del principal partido y fuerza política del país José Vicente Rangel periodista humanista doctor Irán Gaviria diputado dirigente gremial también de su sector Leopoldo Pucci diputado Pedro Pablo Fernández Vladimir Villegas Henry Falcón y Elvis Amoroso esta sería la comisión política de enlace que va a tener un teléfono tricolor aquí que pueden llamar para donde quieran tiene los números de todos los venezolanos y pueden llamar se le puede dotar de una ¿cómo se llama? la que se usaba en Cantebé la guía le puede Cantebé le puede dotar de de una guía telefónica todos los teléfonos de los venezolanos que estén ahí y pueda empezar a marcar todo a todo el que haya que marcar esa es una aquí estarían estas comisiones como resultado concreto de la reunión de hoy voy a dar la palabra al presidente de la Federación de Trabajadores Públicos Franklin Rondón Buenas tardes presidente y a todos muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a los trabajadores y específicamente a los trabajadores del sector público bueno lo primero que quiero destacar es la necesidad de fortalecer dos subcomisiones de paz o hacer la manera de propuesta una que tiene que ir orientada a un plan de giras visitas reuniones con el sector de las universidades y los centros de estudio del país y otra subcomisión respecto a los medios de comunicación precisamente para que se le dé la importancia necesaria que esto reviste la estrategia comunicacional acertada en este momento de la coyuntura en segundo lugar quisiera hacer una propuesta formal para que el debate de la paz no sea solo en momentos de coyuntura o de conflictos en el país sino que pueda estar integrado en el pensum de estudio de nuestros liceos y universidades así como vemos matemática física historia podamos incluir una materia de la paz para tener ciudadanos y ciudadanas amantes y practicantes de la paz creo que es conveniente y esta sería una tercera propuesta que se replique esta mesa de la paz también en los estados alguien que me atendió en la palabra hablaba de la participación o incorporación de los consejos legislativos o de los diputados de los consejos legislativos que bueno sería no solo el consejo legislativo sino todos los factores que componen la sociedad en los distintos estados de la república y que pudieran ser especie de coordinadores de esas comisiones de la paz también los gobernadores y por qué no los mismos gobernadores de la oposición porque la construcción de la paz es tarea de todo estamos conscientes que nosotros frente a la violencia representamos la paz frente al odio apostamos al amor y frente a esta enfermedad de la violencia nosotros representamos la cura son aspectos importantes y relevantes que hacemos hoy al país se está realizando la conferencia económica por la paz señor presidente y comandante nosotros creemos que en esa comisión o esa conferencia debería estar caracterizada por tres aspectos importantes el primero una economía profundamente humanista en segundo lugar una estrategia del sector empleador con los trabajadores en definir e impulsar una economía altamente productiva y en tercer lugar que se desarrolle también en el marco de la novísima ley orgánica de precios justos que establece en el artículo primero que el objeto fundamental de esta ley es la preservación del salario de los trabajadores y de las trabajadoras quiero decir una reflexión respecto a un pensamiento que viene a mi memoria en este momento de un discurso que dio Martin Luther King ese defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos cuando dijo que hemos aprendido a volar por los aires al igual que los pájaros y eso es verdad los aviones los transbordadores y que hemos aprendido a nadar en las profundidades de los océanos igual que los submarinos igual que los peces decía Martin Luther King y eso también es verdad pero no hemos aprendido todavía a vivir en familiaridad en confraternidad en el amor en la unidad valga este pensamiento de Martin Luther King en este momento y en esta mesa por la paz tenga usted la seguridad señor presidente que ganaremos esta batalla por la paz porque la mayoría de los hombres y mujeres de buena fe de la patria apostamos a la paz y no a la violencia inclusive manejamos información que en algunos sectores la oposición está siendo derrotada por la misma oposición que ya no aceptan la situación en que se encuentran obstaculizándole las vías quemando caucho perjudicando a la gente y eso de todo punto de vista está siendo condenado por la gente decente de este país han sido golpeados y maltratados más de 36 compañeros de trabajo del metro de Caracas y cada día se ciernen sobre ellos mayores amenazas nosotros queremos hacer un llamado a los trabajadores también para que tengamos la firmeza de resistir en este momento y apostar a la paz acompañada a nuestro comandante obrero y al gobierno nacional por la paz que es la decisión de las grandes mayorías estos atropellos también han ido contra los trabajadores eléctricos contra los trabajadores de Cante B y otros sectores en esta hora difícil llamado a la clase obrera para seguir trabajando seguir produciendo y seguir desarrollando las responsabilidades y compromisos que tenemos con la sociedad venezolana muchísimas gracias buenas tardes presidente bueno buenas tardes gracias presidente de la federación de trabajadores públicos de Venezuela llegan noticias dolorosas en este momento que estamos aquí reunidos fue emboscada un grupo una comisión de la guardia nacional que estaba trabajando removiendo escombros para que en la urbanización del trigal de Valencia pudieran ingresar y salir las personas que allí viven fueron atacadas a balas hay dos heridos y acaba de morir un guardia nacional Giovanni Pantoja que fue herido en el ojo a bala están buscando violencia y más violencia y guerra civil ahí en Valencia estamos ustedes saben investigando un señor llamado Pablo Aure que abiertamente utilizó las instalaciones de la Universidad de Carabobo para entrenar grupos paramilitares están las fotos los videos que el mismo publicó ahí está pues la justicia la justicia que debe caer implacable sobre los asesinos y los que preparan grupos paramilitares y violentos para bueno escudarse en protestas supuestas y buscar en el país una guerra civil violencia y más violencia tenemos que sobreponernos a esto yo tengo que hablar ahora con la Guardia Nacional para transmitirle a a los compatriotas y compañeros de la Guardia nuestra palabra de solidaridad y de dolor y de condolencia a la familia de este funcionario que está defendiendo el derecho a la paz a la libre circulación que tiene las personas que viven en el Trigal y que viven en todo nuestro país fueron emboscados atacados a balas hay otro funcionario estable otro Guardia Nacional en la pierna dos disparos en la pierna le transmito mi palabra de solidaridad de condolencia y también de firmeza en la paz todas estas cosas las están haciendo para buscar una reacción violenta de la fuerza pública del pueblo que se agote la paciencia y entremos en un estado de neurosis colectiva de odio colectivo y de uso de la fuerza como única forma único lenguaje y no por encima de todo debe estar el esfuerzo de paz de Venezuela y así llamo a toda Venezuela al esfuerzo de paz permanente para eso estamos aquí escuchándonos y canalizando los esfuerzos de paz los esfuerzos de paz no tiene ninguna justificación la soberbia de quienes tapan estos hechos y se regodean detrás de estos hechos no tiene justificación Guardia Nacional Bolivariana firmes en su misión en su fusión y mis condolencias y mi abrazo como comandante en jefe a todos ustedes y a la familia de este compatriota que brindó su vida por la paz de los demás por los derechos de los demás adelante mucho temple comandante general justo Noguera Pietri mis condolencias a usted y a todo el componente de la guardia y a toda la fuerza armada nacional bolivariana además que están desplegados cumpliendo funciones en patria segura y desplegados en todo el país porque hay miles de familias millones que están viajando dado que estamos en la temporada pues de el carnaval como derecho cultural de nuestro pueblo que también se lo han querido quitar así que están desplegados por todo el país cuidando autopistas carreteras centros poblados y además defendiendo el derecho a la libre circulación y a la vida de todos los ciudadanos bueno mucha fortaleza a todos y a todas voy a dar la palabra al diputado Ricardo Sánchez que es el último que está anotado en esta jornada de trabajo de instalación del equipo coordinador y promotor de la conferencia para la paz de Venezuela adelante si buenas tardes señor presidente algunas consideraciones sobre lo que hemos dicho el día de hoy primero yo creo que es importante decirle al país que parte de los planteamientos que se hicieron hace dos días de que esto el encuentro para la paz la instalación de la conferencia para la paz no quedara solamente en un conversatorio sino que le íbamos celeridad a unos acuerdos y creo que en el ámbito económico creo que se ha avanzado las primeras 24 horas creo que este espacio es importantísimo que en 48 horas no solamente estamos avanzando en temas políticos para la solución y sobre todo para evitar que situaciones como las que acaban de ocurrir en el Trigal sigan pasando creo que es el esfuerzo que los que estamos haciendo aquí el día de hoy creo importante celebrar la presencia del gobernador Jerry Falcón y eso demuestra que se pueden seguir sumando personas al diálogo no solamente los que creen sino también los que no crean en el diálogo creo que es importante hacer los esfuerzos para que estén aquí presentes creo que el pueblo venezolano lo necesita creo que el pueblo venezolano lo merece nuestra Venezuela merece que haya la voluntad de los factores políticos y no políticos de sentarnos a abordar las soluciones tangibles a los problemas que hoy afectan al pueblo venezolano una consideración concreta yo creo que este espacio no puede llamarse ni el espacio se puede calificarse de hipócrita ni que venimos con hipocresía uno entre otras cosas porque nadie tiene monopolio de la verdad ni la exclusividad de la mentira creo que aquí los que estamos aquí tenemos la firma voluntad repito que situaciones como la que acaba de pasar y que afecta no solamente a la familia de la Guardia Nacional sino al pueblo venezolano no sigan pasando creo que esas situaciones deben ser evitadas y esas situaciones hay que evitar que se vuelvan a repetir y creo que es el esfuerzo que tenemos que seguir allanando alguien decía creo que era Vladimir que a veces hay que contar hasta 10 yo creo que hay que contar hasta 10 y a más y más que 10 hay que seguir haciéndole esfuerzo y tener mucha paciencia para avanzar en el tema de la solución a este tema coyuntural y otro tema que es importante plantear es que no solamente podemos concentrarnos en la coyuntura la coyuntura es un tema importante que hay que abordar y solucionar pero también es el tema del mediano y largo plazo sobre problemas que se puedan presentar de cara al futuro relacionados con lo que se está presentando en el momento Emilio Rodríguez Torres decía que esto no puede considerarse como un tema exclusivamente de los estudiantes y nosotros coincidimos en eso no niego la posibilidad de que haya un trasnochado buscando salidas distintas establecidas en la constitución y distintas a la vía electoral no negamos esa posibilidad pero también sería mezquino no reconocer que en efecto el movimiento estudiantil es una lista que debe ser abordada con la seriedad que eso amerita y el compromiso en avanzar que el movimiento estudiantil no es que se desmovilice en su legítima protesta pero que si bien es cierto un actor importante del país que tiene que ser tomado en cuenta escuchamos ayer unas declaraciones de los dirigentes estudiantiles que planteaban dos cosas concretamente uno que era el tema de la liberación de los estudiantes detenidos tengo entendido según la ciudad fiscal hay 72 estudiantes detenidos habría que ver cuáles son las razones por las cuales están detenidos yo estoy seguro que muchos de los muchachos que están protestando rechazan absolutamente que alguien use el movimiento estudiantil como patente de curso para hacer una pistola yo estoy completamente seguro que esos muchachos no están agendados en eso bueno vamos a hacer una comisión ojalá la fiscal pueda recibir a los dirigentes estudiantiles y entiendo que el presidente de la república hizo un esfuerzo un llamado público para que los estudiantes se sentaran yo le digo presidente que tenga más paciencia y ojalá se abran más los caminos y una comisión de enlaces para que el movimiento estudiantil pueda ser escuchado propongo que en el caso puntual de los estudiantes detenidos se verifique cuáles son las razones y que el ministro Héctor Oríga y el ministro de la juventud Víctor Clar puedan acompañar junto con la defensora del pueblo ese caso particular que se explique y que el país conozca si en efecto bueno se comentó alguna digamos algún abuso no militar bueno y si hay una posibilidad de darle libertad que se les pueda dar el otro planteamiento que hacía el movimiento estudiantil es el tema de algunas denuncias de tortura sobre estudiantes que han sido detenidos y están solicitando que el grupo de abogados que los acompañan sean atendidos por la defensora del pueblo bueno ojalá y creo que hay la disposición creo que este espacio necesita la disposición que le podamos poner defensora una hora una fecha para recibir a ese grupo de abogados para verificar sin efecto yo estoy convencido que no hay la voluntad política que ahí no hay instrucción de atropellar y agraer a los estudiantes pero también hay que reconocer que hay casos puntuales de exceso de abuso policial y abuso de algunos miembros de la Guardia Nacional que repito ni representan los cuerpos policiales ni representan nuestra Guardia Nacional pero esos elementos tienen que ser aislados bueno yo creo que es importante que se escuche en ese caso particular y concretamente hay un elemento que a veces solamente cuando no dialogamos y cuando no nos escuchamos y cuando solamente creemos en nuestra verdad y no nos ponemos los zapatos al otro vemos situaciones como por ejemplo desconocer que así como hay denuncias de estudiantes agredidos que también hay funcionarios de la Guardia Nacional que hay funcionarios de los cuerpos policiales en los estados y en la ciudad capital que han sido agredidos yo creo que es importante que en ese mes de trabajo creo que es importante que también el país conozca esta realidad porque a veces solamente nos negamos a escuchar al otro y creo que ese espacio que se puede dar a esa pequeña comisión puede ser puntual si avanzamos en las dos peticiones concretas que está estableciendo creo que es una señal concreta de confianza el segundo punto y muy rápidamente el gobernador Falcón aquí planteó la medida de gracia para el comisario Simón Ovis yo creo que la medida de gracia no debe ser para el comisario Simón Ovis yo creo que es para su familia para esposos y sus hijos yo creo que es importante que están aquí los poderes públicos del país podamos avanzar sobre ese tema en particular que creo que es una señal importante y eso no reflejaría una debilidad del gobierno nacional por el contrario es una señal de magnanimidad que podemos perdonar porque el perdón no significa olvido el perdón significa recordar sin dolor y creo que este espacio debe abrir la confianza y el compás para eso y creo que es importante que se estudie esa posibilidad y me uno a la propuesta del gobernador Javier Falcón y tercero con esto concluyo el ministro Rodríguez Torres acaba un diagnóstico de la situación de San Cristóbal yo tengo a mi mamá y a mis hermanos allá y también me duele la situación que está pasando en San Cristóbal yo creo que esa situación no se le debe dar más corta pisa creo que es importante frente al tema concreto de lo que está pasando allí de ser una comisión de aquí que se pueda trasladar al Estado Táchira para una vez por todas tratar de avanzar en la pacificación del Estado creo que la conferencia episcopal pudiese contribuir en eso algunos diputados pudiésemos apoyar esa iniciativa y ojalá de la voluntad porque creo que es un tema tangible y real y creo que no es lo que se busca y creo que es importante que de verdad pongamos soluciones y como decía el gobernador del Estado le presentemos al país algunas victorias tangibles de este esfuerzo sobre todo porque no es fácil estar aquí sentado creo que al igual que Vladimir al igual que Henry muchos de nosotros estamos siendo vilipendiados y atacados por francotiradores del diálogo que no quieren que este esfuerzo se esté dando y yo creo que es importante dar un esfuerzo porque Venezuela vale la pena y Venezuela se lo merece muchísimas gracias bueno, gracias diputado Ricardo Sánchez hemos concluido esta parte de las intervenciones y bueno, ordenado que se investigue inmediatamente todo para el sindicar grupos armados ahí en el Trigal en Valencia con francotiradores les vamos a llegar les hemos ido llegando uno por uno les vamos a llegar afortunadamente tenemos una policía científica que tiene todos los mecanismos para llegar les hemos ido llegando uno por uno de estos grupos de sicarios asesinos que andan por ahí entrenados desatando la violencia para buscar los titulares en el mundo y para irritar a nuestro pueblo y para seguir enconando y buscar por esa vía lo que no han podido lograr jamás por ninguna otra vía ni lo lograrán no lo lograrán y nosotros tendremos la misma mano firme para la justicia como la misma mano firme para el diálogo con las dos manos vamos a avanzar con justicia y con diálogo hacia un objetivo preservar la paz ampliar la paz de Venezuela ese es el objetivo ese es el objetivo compatriota y ha ordenado acciones para la investigación la captura y el castigo justo de acuerdo a nuestras leyes de estos asesinos uno por uno así lo dijimos en casos más difíciles así se ha cumplido en el caso del motorizado Elvis Durán con unas guayas hace una semana exactamente un viernes exactamente en la noche iba para su casa y en 48 horas estaban capturados están capturados todos los autores materiales de estos asesinatos y están ya bueno donde tienen que estar ahí están manos de la fiscalía de la justicia y ahí están ya diríamos convictos y confesos con todas las pruebas videos fotos testimonios de los vecinos porque los vecinos están en contra de este tipo de actividad son los primeros que salieron a dar pistas no sé quién no sé quién y no sé quién los vecinos de esa urbanización yo pido el apoyo también de los vecinos del Trigal para hacer justicia frente a esta circunstancia en medio miren el esfuerzo que estamos haciendo cuántas horas le hemos dedicado cinco horas hace dos días a escucharnos con paciencia con tolerancia con amor cuatro horas y media ayer en la conferencia económica de la paz y hoy ya llevamos aquí vamos a llegar a cuatro horas prácticamente ¿sí? casi de las dos de la tarde ya los invitados habían llegado mucho antes el diálogo empezó desde las once de la mañana que llegaron los más puntuales ¿no? sí, desde las once de la mañana o sea que prácticamente muchos de ustedes quiero agradecer de verdad de mi corazón toda la paciencia que tienen toda la fuerza de voluntad hay que tener paciencia fuerza de voluntad claridad de objetivos Venezuela vale más el esfuerzo que cualquier locura de cualquier grupúsculo Venezuela nuestra Venezuela vale todo este esfuerzo dejar al lado la soberbia la prepotencia el sectarismo el atajo la jugada escondida de carta escondida y poner las cartas como las hemos puesto aquí durante estos días sobre la mesa con paciencia con serenidad con fe con confianza en el futuro con confianza en la patria que le tenemos que dejar como dijeron varios de ustedes a nuestros hijos a nuestros nietos esta es la patria de nuestros hijos es de nuestros abuelos de nuestros padres también así que hemos tomado un conjunto de decisiones y lo dijimos empezando nada ni nadie va a perturbar el camino de la paz de esta conferencia que se ha instalado y que está ya recorriendo su camino nada ni nadie la va a perturbar estamos abiertos a trabajar con todos y todas y entre venezolanos a resolver nuestros asuntos porque tenemos capacidad sabemos hacerlo y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer hoy ya lo anuncié hemos designado entonces un equipo promotor y coordinador de la conferencia de paz lo más amplio posible esto pudiera ampliarse en las próximas horas días igualmente una comisión política de enlaces para hacer efectiva todas las decisiones y acciones quedan pendientes para trabajar pues en las próximas horas y en los próximos días bueno tengo que decir antes se le ha dado el carácter permanente conferencia permanente por la paz se le ha agregado un carácter permanente para que nuestra patria pueda funcionar de manera libre en todas las coyunturas manejando todos los conflictos de baja intensidad de alta intensidad sin intensidad todos los conflictos se puedan manejar y haya una instancia permanente de diálogo entre la sociedad sus instituciones y sus ciudadanos y ciudadanas hemos aprobado entonces el equipo promotor hemos aprobado una comisión política de coordinación se ha decidido hacer todas las diligencias posibles para hablar con todo el movimiento estudiantil venezolano y de manera particular con los sectores que pudieran estar pidiendo alguna reunión aparte ya se han hecho propuestas por parte de la iglesia católica que han sido aceptadas y vamos a implementarlas nosotros tenemos las puertas abiertas a hablar con todo el que haya que hablar sencillo no perdemos nada y ganamos todo lo que surja de vernos los ojos y escuchar la palabra de nuestro compatriota porque estamos seguros del camino que tenemos muy seguros del camino que tenemos y con esa seguridad vamos al encuentro de todo el que quiera estrechar esta mano para trabajar por la paz igualmente hemos hecho un pase a la conferencia económica por la paz y rogamos y pedimos por favor que hagamos un esfuerzo porque salgan de allí propuestas de acción concreta concreta más allá del análisis más allá del discurso con el análisis con el discurso lo concreto que es lo que hay que hacer donde, cómo y quién lo hace ¿verdad? eso se llama una matriz de decisión quién lo debe hacer qué debe hacer quién lo hace dónde, cómo, cuándo ya ponerlo decisiones para eso estamos aquí y tenemos el poder para tomar las decisiones ¿cuál es? la evaluamos la tomamos y luego le hacemos seguimiento igualmente han quedado pendientes de un cronograma de trabajo las conferencias estadales se ha propuesto la del Táchira de una vez hay que hacerla estoy de acuerdo con la propuesta que han hecho varios entre ellos el diputado Ricardo Sánchez vamos si ustedes creen que yo debo ir yo voy no tengo ningún problema ir a San Cristóbal mañana mismo si es necesario no tengo problema si ustedes creen que debe ir otra comisión de avanzada vaya adelante igualmente en Miranda donde la situación en algunos sectores ustedes saben de clase media a esta hora en Altamira bueno rememorando hace 11 años ¿no? violencia quema etcétera de Altamira ahí está tiene a los vecinos de Altamira la castellana Chacao locos ellos ameritan paz también también lo que pasó en las Mercedes pues destruyeron todo ese camino a las Mercedes que va hasta la plaza Fredo Sadell está destruido ¿no? así que Táchira Miranda y media prioridad y todos los demás estados también vamos juntos a Lara vamos junto a Lara pues y reunamos a todos y escuchémonos en el marco de la conferencia Estadales por la Paz ya queda de parte de ustedes hacer un cronograma igualmente queda pendiente las conferencias sectoriales que propone el presidente de la Federación de Trabajadores Públicos trabajadores mujeres estudiantes motorizados campesinos indios gremios etcétera queda pendiente el conjunto de reuniones aquí está Globovisión Benevisión la cámara de radio VTV VTV TV Televen etcétera bueno diálogo con los medios conversación con los medios para seguir promoviendo las iniciativas de paz queda pendiente también la conferencia de paz de los partidos políticos yo diría que puede hacerse muy pronto hay que hacer enlaces conversaciones queda pendiente también las conferencias religiosas sería muy hermoso reunirnos todos ¿verdad? católicos evangélicos musulmanes y judíos reunirnos todos un lugar donde podamos estar todos y ustedes puedan ser los protagonistas con su voz con sus cantos con sus oraciones un encuentro ecuménico si pudiera llamarse así de diálogo de religiones y mostrar como nosotros convivimos amorosamente en paz en Venezuela es nuestra cultura es nuestra forma de ser sería muy bonito para nuestro país y para el mundo está la reunión con los periodistas también ¿no? y bueno todo el proceso son un conjunto de tareas yo resalto esta que las anote aquí hay otras que han sido propuestas están anotadas también y no no anotamos para que quede en el frío papel anotamos para echar a andar las cosas echar a andar y de echar a andar con una fuerza suficientemente capaz creo que salimos comprometidos hoy más que nunca con este esfuerzo de paz así lo siento y yo con el perdón de el nuncio no quiero abusar de tantas citas al papa pero creo que aquí hay una de todas las que este libro recoge que puede ayudarnos bastante en este momento para ratificar la voluntad y el esfuerzo de paz para amarrar el esfuerzo de paz cada quien en lo suyo cada quien en su proyecto en su visión del mundo nosotros tenemos el nuestro ustedes lo saben hasta aquí es el plan de la patria nosotros somos chavistas de alma cuerpo corazón hoy alguna gente se puso nerviosa porque pasaron unos aviones de nuestra fuerza aérea mañana van a pasar otra vez estén pendientes quizás se nos olvidó avisar y hubo ejercicios a las 9 de la mañana Roque se ríe pero es que el 5 el miércoles que viene miércoles de semisa se cumple un año de la partida del comandante Hugo Chávez y va a haber un conjunto de eventos vienen líderes de América Latina algunos presidentes cancilleres vicepresidentes presidentes de cuerpos legislativos vamos a estar todo el día y en horas de la tarde a final de la tarde le vamos a rendir un homenaje cívico-militar vamos a hacer un desfile cívico-militar en los próceres invito a todo el pueblo de Venezuela al comandante Hugo Chávez su fuerza armada su amada fuerza armada va a salir a marchar a cantar y a recordarlo que el primer año increíble ya un año de que bueno partió de esta vida y nos dejó todas estas esperanzas todas estas luchas y esta gran causa que hoy defendemos así que hoy estuvo la fuerza aérea ensayando pues lo que es su participación en el desfile del próximo 5 de marzo y termino yo con esta reflexión hecha por el papa el 7 de septiembre se llama la senda de la paz es posible seguir el camino de la paz se pregunta podemos salir de este espiral de este espiral de dolor y muerte se pregunta podemos aprender de nuevo a caminar por las sendas de la paz mi fe cristiana me lleva a mirar a la cruz como quisiera que por un momento todos los hombres y mujeres de buena voluntad mirasen la cruz allí se puede leer la respuesta de Dios allí a la violencia no se ha respondido con violencia a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte en el silencio de la cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación del perdón del diálogo de la paz quisiera pedir al Señor esta noche que nosotros cristianos judíos musulmanes esto lo agrego yo todos nosotros y los hermanos de todas las religiones todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza la violencia y la guerra nunca son el camino de la paz que cada uno mire dentro de su propia conciencia y escuche la palabra que dice sal de tus intereses que atrofian tu corazón supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo a la reconciliación mira el dolor de tu hermano para si era escrito para este momento miremos el dolor el amor y sobre todo la esperanza de nuestros hermanos y consolidemos este camino yo me ofrezco completo para esto y me pongo a la orden de ustedes de la comisión de enlaces y de todos los que quieran la paz para Venezuela vamos a vencer tengan la seguridad la paz va a vencer la violencia y el amor va a vencer el odio y la vida va a vencer la muerte ustedes verán la patria vencerá muchas gracias buenas noches a todos gracias sinceramente gracias a todos gracias